Bien, en esta sesión lo que vamos a trabajar son consideraciones perioperatorias. Hablábamos acerca de lo que son consideraciones perioperatorias. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo el paciente toma la decisión de operarse. En este entorno, el paciente pasa por diferentes fases. Dentro de ellas está lo que es los exámenes auxiliares, la confirmación del diagnóstico para la toma de decisión del paciente para iniciar su proceso quirúrgico. Una vez que ya tiene los exámenes de laboratorio listos, el paciente ingresa al hospital, pasa por un proceso de preparación preoperatoria, que es mediata, inmediata. Pasa a sala de operaciones para todo su proceso quirúrgico, donde el paciente es recepcionado por el equipo quirúrgico que ya tiene preparado el quirófano con todos los materiales, instrumental para resolver su problema quirúrgico. Luego, este va a pasar a un proceso de recuperación postanestésica. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a revisar en esta fase aspectos generales acerca de lo que es el periodo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Acá vamos a bosquejar a grandes rasgos lo que consiste en atender a un paciente en cualquier tipo de etapa de vida. Como vemos acá en la figura, nosotros atendemos desde que son neonatos hasta la tercera edad. En todo su proceso evolutivo. Y hay hospitales que están capacitados y altamente especializados para atender la atención directa de distintas enfermedades quirúrgicas a nivel nacional, regional. Bien, entonces vamos a comenzar. Las consideraciones preoperatorias es todo un conjunto de procesos donde nosotros vamos a dar el quirófano, vamos a trabajar en lo que viene a ser la ropa quirúrgica, los materiales, los insumos básicos que necesitamos para la atención de estos pacientes y los materiales. Posibles complicaciones intraoperatorias se pueden presentar o cirugía. Es muy importante trabajar con la seguridad del paciente y la prevención de los eventos adversos. Todos estos temas lo vamos a desarrollar hoy y esta noche. Entonces, proceso preoperatorio es la atención que se lleva a cabo en los hospitales generales de especialidad. Y altamente especializados, como mencionábamos. También se pueden desarrollar en clínicas y centros médicos que disponen de un centro quirúrgico. Entonces, hay distintos niveles de atención, tanto a nivel de lo que es clínica, de la parte privada, donde hay centros médicos, hay consultorios y hay clínicas altamente especializadas, donde se desarrollan cirugías de día o ambulatorias. De la misma manera, en el sector público, nosotros tenemos también los centros de salud, los hospitales generales o hospitales locales, regionales. Y ahí ingresan los hospitales de tercer nivel altamente especializados, como por ejemplo el INEM. En consultorios médicos y odontológicos, también se realizan cirugías menores. En la gran mayoría de estas son ambulatorias. El proceso de recuperación post-anestésica, pues es rapidísimo, no demora mucho. Entonces, teniendo un concepto más claro, vienen a ser un conjunto de etapas que se requiere seguir para garantizar una cirugía segura. El paciente va a experimentar un proceso temporal de intervenciones relacionadas a la atención quirúrgica, sea esta programada o de emergencia. Entonces, con el tipo de cirugía, las intervenciones varían en tiempo, en exámenes auxiliares, el equipo quirúrgico, material e insumos a preparar. Entonces, no es lo mismo preparar a un neonato, a una persona joven, a un adulto mayor. Se respeta a cada uno el grupo etario, porque el complejo de crecimiento por el cual los niños pasan, nosotros tenemos un conjunto de procedimientos que ya están establecidos a nivel institucional. Lo mismo sucede a la atención de pacientes ginecobstétricas, ginecológicas, en pacientes que tienen afecciones cardiovasculares, etc. Entonces, cada paciente es único e ingresa para un tipo de atención quirúrgica. Como mencionábamos anteriormente, así sean dos pacientes que tengan la misma edad y que tengan el mismo proceso de enfermedad que requiere una atención quirúrgica, va a influir bastante su entorno emocional, nutricional, su preparación psicológica. Entonces, va a depender mucho de ellos cómo es que van a afrontar todo su proceso quirúrgico. Entonces, de la misma manera, los exámenes auxiliares también se van a desarrollar. Lo que hay que tener en cuenta en esta etapa es cómo los pacientes ingresan a hospitalización y qué es lo que nosotros debemos hacer. De acuerdo a las programaciones de las cirugías, el equipo quirúrgico se prepara con todo el material para hacerse. Atender a estos pacientes, ¿bien? Entonces, la cirugía altamente especializada, como en el INE, entonces, tiene ya un set básico, un set de especialidad para poder atender las distintas patologías quirúrgicas. De la misma manera, en un hospital ginecobstétrico también tendrán el instrumental para atender lo que son intervenciones necesarias o intervenciones ginecológicas. Entonces, incluso, hay hospitales que realizan cirugía fetal. Entonces, todo este conjunto de hospitales tienen a su cargo un staff de profesionales y personal de salud que está altamente capacitado y preparado para la atención directa de estos pacientes, ¿no? Ahora, si hablamos en relación al tiempo, este muchas veces va a depender de la urgencia de la intervención quirúrgica. Hay cirugías que se pueden programar con antelación y que pueden durar incluso hasta tres meses de preparación, ¿no? Porque puede ser de que los exámenes auxiliares que son solicitados para el paciente demoran y, por lo tanto, el paciente tiene un tiempo para poder prepararse para la intervención quirúrgica. Lo que no sucede con pacientes que llegan de emergencia, donde su resolución quirúrgica es casi dentro de las seis horas, ¿no? Entonces, va a depender mucho incluso en aquellos hospitales que atienden pacientes de accidentes de tránsito. Por ejemplo, en estos casos, el periodo preoperatorio es cortísimo, ¿no? Entonces, es cuestión de horas incluso que el paciente ingresa a sala de operaciones o a veces menos, dependiendo del estado de gravedad en el cual ingrese el paciente a ser atendido, ¿no? Este periodo se utiliza para preparar al paciente, tanto física como psicológicamente, para el procedimiento quirúrgico y después de la cirugía. Un paciente bien preparado, tanto emocional como psicológicamente, va a poder afrontar posteriormente, adecuadamente, su proceso de recuperación, cosa anestésica y también en casa, ¿no? Con el apoyo de la familia, ¿no? Como mencionábamos, para las cirugías de emergencia, este periodo puede ser corto. Las cirugías selectivas pueden ser bastante largos. Como mencionábamos, la información obtenida durante la evaluación preoperatoria se va a utilizar para crear un plan de atención para el paciente. Cada plan de atención es individual. Se pueden utilizar guías, protocolos de atención, pero cada paciente es único e individual. Cada caso es distinto. Por lo tanto, estas guías se adaptan a cada situación del paciente. Este proceso comienza desde el momento en que el paciente decide operarse, como mencionábamos, y requiere de una cirugía de emergencia hasta el día que es dado de alta y se arrepía del hospital. Este proceso va a incorporar tres fases del proceso quirúrgico, antes de la operación, durante la operación y después de la cirugía. Estas etapas se denominan preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, como mencionábamos. Acá vamos a ver, en el proceso quirúrgico tenemos el mediato e inmediato. El mediato va a estar relacionado con todos aquellos exámenes de laboratorio que el paciente va a requerir para una intervención quirúrgica. Hasta el momento de su hospitalización, en el cual se cumplen una serie de procesos para preparar al paciente para que suba a sala de operaciones. El proceso inmediato se considera durante las seis a doce primeras horas antes de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. La etapa quirúrgica comprende el acto anestésico y el acto quirúrgico. Acá, el paciente no va a ser operado si es que no pasa por el proceso anestésico. Por lo tanto, un paciente requiere de atenciones anestesiológicas, como vamos a ver más adelante, para ser intervenido quirúrgicamente. Acá, el cirujano coordina directamente con el anestesiólogo de acuerdo a los resultados de laboratorio, exámenes auxiliares en general que tiene el paciente para que éste reciba un tipo de anestesia, sea regional, general, dependiendo cómo haya sido la evaluación del paciente. Una vez que el paciente ya ha sido intervenido quirúrgicamente, pasa un proceso posquirúrgico y en este también se presentan dos fases, como es el posoperatorio inmediato, el cual se atiende al paciente en la sala de recuperación posanestésica, que pueden durar de dos horas, seis horas o incluso hasta doce horas, dependiendo de la situación del paciente, ¿no? El proceso de recuperación posoperatoria inmediata ya lo realiza el paciente en su servicio de hospitalización, ¿no? Ahí es donde el paciente tiene que ser observado, evaluado, según norma institucional hasta que es dado de alta. Y los cuidados posteriores, ¿no? Son indicados por el médico y el personal de enfermería. Bien, ahora vamos a ver cómo es que nosotros preparamos el quirófano, ¿no? Acá les he traído una imagen donde ustedes pueden observar cómo está esta sala de operaciones, ¿no? Acá nosotros observamos que la mesa quirúrgica está preparada, está con la ropa. Vemos los brazales que también están forrados, están cubiertos para no lacerar la piel del paciente. Entonces, la cabecera debe tener una almohadilla, ¿no? Hay distintos tipos de almohadillas, como vamos a ver más adelante. Entonces, los equipos, ¿no? Como vemos acá, es el coche de anestesia, las sillas giratorias. Este es un negatoscopio. Entonces, acá vamos viendo un coche de insumos médicos. Entonces, este es un modelo de presentación de un quirófano, ¿no? Vamos a ver más modelos más adelante. Entonces, acá lo que vemos en la parte superior son sialíticas, ¿no? Estas son unas sialíticas que están empotradas al techo y que tienen unos brazales largos para poder ser adaptados, ¿no? Al campo quirúrgico para que iluminen adecuadamente esto y el cirujano realice la intervención quirúrgica sin inconvenientes. Según la programación de las cirugías destinadas, se destinan los quirófanos, así como para las cirugías de emergencia. Entonces, una vez que nosotros ingresamos al centro quirúrgico, nosotros ya tenemos conocimiento de cuántas cirugías están programadas para la guardia, ¿no? Y se preparan los quirófanos dependiendo de esta programación. En caso de que sean pacientes que van a requerir de repente reducción de fracturas, reparaciones de tejidos, curas quirúrgicas. También tenemos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía toráxica, abdominal, puede ser una cesárea, etc. Dependiendo del tipo de cirugías que se realiza en el área hospitalaria, nosotros tenemos los quirófanos destinados, ¿no? Para proceder con este tipo de cirugías. En muchos hospitales, los quirófanos que están programados exclusivamente para lo que es la atención de emergencia, estas no son utilizadas por aquellos pacientes que están programados, ¿no? Dentro de hospitalización, salvo que de repente sea una emergencia, ¿no? Y haya sala de operaciones disponibles. Como vemos acá en la imagen, estamos observando una cirugía abdominal. Esta es una cirugía laparoscópica porque ustedes pueden observar acá una imagen del cavidad abdominal, ¿no? Entonces, son distintas cirugías, ¿no? Esta cirugía que le llaman a cielo abierto como habíamos visto en sesiones anteriores. También se va a realizar la preparación del quirófano para pacientes con COVID-19. Todavía en algunos casos se pueden presentar estos pacientes. Como la demanda de pacientes ha ido en disminución, nosotros también debemos tener preparados nuestros quirófanos para la atención y recepción de estos pacientes, ¿no? Con todos los equipos de bioseguridad, como ustedes observan acá. Este es el uniforme personal, ¿no? Este es el equipo de protección personal, los EPPs que nosotros llamamos. Acá es un quirófano. Esta es una sala de atención quirúrgica. Entonces, vemos que el personal está cubierto y bien protegido, como ven acá. Acá están dando anestesia a este paciente. De la misma manera, el personal de salud está bien protegido acá, justamente para poder evitar el contagio. Bien, lo vamos a ver también más adelante. Según distribución del personal, cada uno se va a responsabilizar de los quirófanos asignados durante la jornada laboral y mientras haya cirugías programadas. Entonces, como vemos acá, ¿no? Si nosotros encontramos un quirófano en estas condiciones al ingreso de la guardia, debemos inmediatamente prepararla, vestirla, llevar todo el equipo de ropa necesario, los insumos necesarios para la preparación adecuada del quirófano y la atención directa del paciente. Se va a realizar la limpieza y desinfección de rutina del quirófano antes de iniciar el ciclo de programaciones quirúrgicas. Una vez que nosotros ingresamos a la guardia, luego de recibir el reporte, nos apersonamos a los quirófanos en los cuales nosotros vamos a estar programados durante toda nuestra jornada de programación de cirugías, ¿no? Puede ser solo en la mañana o también en la tarde, ¿ya? Entonces, a pesar de que el quirófano ha sido limpiado, desinfectado en la guardia anterior, al inicio de la guardia nosotros revisamos el funcionamiento de la sialítica, observamos las superficies que deben estar limpias. En caso que de repente nosotros encontremos residuos orgánicos en el piso, solicitamos al personal de limpieza que realice la limpieza del piso, ¿no? Ahora, también vamos a ver cómo es que se encuentra el coche de anestesia o la máquina de anestesia, ¿ya? Y todo lo que se va a encontrar en quirófano, nosotros debemos verificar no solamente el funcionamiento, sino también que contenga todos los insumos requeridos para la cirugía, para así evitar incidentes o factores de riesgo que puedan influir en un retardo de atención directa del paciente. Según el número de cirugías asignadas al quirófano, vamos a preparar los insumos de limpieza, desinfección, contenedores de material, punzo cortante, secreciones, residuos biocontaminados, ropa para mesa quirúrgica. Como vemos acá, estos son los contenedores punzo cortantes que se maneja en quirófano de preferencia, estos de acá, las bolsas rojas, bolsas negras, estos son los contenedores en el cual se van a almacenar todo líquido orgánico del paciente, como puede ser líquido acítico, puede ser también líquido amniótico, puede ser el sangrado en sí. Entonces, una vez de que este receptal se llena, entonces estos tienen que ser cambiados. Según el tipo de cirugía, se va a llevar la ropa quirúrgica, el instrumental y equipos necesarios. Acá vemos un conjunto de ropas, que todo esto está dentro de unas bolsas o mangas mixtas, las cuales se aperturan solamente cuando se va a iniciar la cirugía. Entonces, mientras el paciente no ingresa a quirófano, estos mantienen su esterilidad. Este es otro grupo de ropa quirúrgica. Acá les he traído una imagen de cómo se va preparando la ropa de tela. Hay algunos hospitales que todavía están utilizando ropa de tela, pero en la gran mayoría, por estas fechas, sobre todo por el proceso de pandemia, se está utilizando la ropa descartable. Se va a preparar la camilla para la recepción del paciente, recipientes de distintos años para recibir las muestras y piezas quirúrgicas. Entonces, como hemos visto anteriormente, esta camilla debe ser también preparada. Estos son los recipientes que van a contener las piezas quirúrgicas, las muestras de líquidos. Se pueden utilizar este tipo de frascos con tapa rosca o de vidrio, dependiendo del tipo de muestra que se vaya a llevar al laboratorio o al área de patología. Van a colocar las gorras, mascarillas, las botas a ser utilizadas según necesidad en los estantes designados para tal fe. Acá les he traído la imagen de la mesa quirúrgica. Son distintos modelos, pero los accesorios son similares. La mesa de operaciones debe estar preparada con su ropa. Los accesorios están preparados también. Si es que estos tienen soportes, deben estar bien sujetos, como lo ven acá. Estos son fijadores de los soportes, sean de los brazales, sean de las pierneras, como es este caso. Entonces, nosotros lo que verificamos al ingreso de la guardia justamente son estos pequeños detalles de la mesa quirúrgica, por ejemplo, que deben tener los accesorios necesarios. Porque si a esta le faltan estas olivas, entonces no va a poder funcionar adecuadamente este soporte. Entonces, en algunos hospitales los llaman torturadores. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo es que los materiales se encuentran operativos o no. Y de acuerdo a eso, se dan las soluciones en caso de que presenten fallas. Estos accesorios que nosotros observamos acá son las cintas de seguridad o de protección que van a requerir un adecuado uso. Hay que saber dónde colocarlos. Las colchonetas de las camas operatorias, estas en algunos hospitales tienen un forraje especial. En otros solamente les colocan campos pequeños. Acá les mencionaba acerca de lo que vienen a ser las almohadillas, ¿no? Estos son unos cojines especiales. Como ustedes observan acá, son de distintos materiales, ¿no? En algunos hospitales podemos encontrar estos que vienen a ser de espuma, forrados. Tenemos un material especial que no va a ser corrosivo, no va a ser tóxico. Entonces, es un material que se va a moldar fácilmente a la estructura corporal del paciente. De la misma manera encontramos este, ¿no? Que son siliconados, que son los más utilizados. Son mejores porque se adaptan más fácilmente a la estructura anatómica del paciente. Tenemos estos otros que son forrados también. Para evitar lesiones en el paciente. Entonces, nosotros somos responsables de verificar que estos accesorios estén en óptimo funcionamiento. No tengan grietas, no tengan prácticamente ningún tipo de ruptura, ¿ya? Y que deben mantener su forma en caso de los siliconados, ¿no? Porque si este no mantiene la forma, este accesorio no nos va a servir de utilidad, ¿no? No va a ser útil. Entonces, de la misma manera también observamos estos cojinetes. Y estos hay que tener bastante cuidado porque las costuras internas se pueden romper, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Estas estructuras de acá pueden presionar demasiado la piel del paciente. Por eso, en algunos sitios lo que hacen es proteger al paciente colocando campos. Se colocan unos campos pequeños para colocar partes corporales del paciente y evitar lesiones posteriores. La preparación de estas almohadillas, ¿no? Nosotros siempre lo vamos a realizar según el tipo de cirugía. Porque de acuerdo al tipo de cirugía al que va a ser sometido el paciente, nosotros colocamos al paciente en distintas posiciones como lo vamos a ver más adelante. La verificación del número de formatos a utilizar en la cirugía, como por ejemplo, hojas de enfermería, anestesiología, solicitudes de moderivados, la patología, lo que vienen a ser recetas y otras hojas que se requieren en sala de operaciones deben estar en el número y cantidad suficiente para ser utilizado durante la guardia, ¿no? Y también prepararlos para la noche, ¿no? Toda la preparación se realiza en el día, sin olvidar la guardia nocturna. Según el tipo de pacientes, nosotros vamos a preparar nuestro quirófano, ¿no? De acuerdo a los ciclos de vida, ¿no? Por ejemplo, en un neonato, vamos a verificar la temperatura del quirófano. Esta no debe estar fría ni muy caliente. Tiene que tener una temperatura adecuada, como 25 grados. Entonces, y así vamos a evitar de que el paciente tenga, pues, procesos de hipotermia, ¿no? Verificamos el número de extensiones eléctricas y el estado del cableado. Esto es muy importante porque muchas veces se requieren equipos que son altamente especializados y tienen un cableado especial. Entonces, es muy importante que nosotros veamos el estado del cableado para evitar accidentes eléctricos durante la cirugía. Comparamos la mesa de anestesia con los insumos requeridos por el anestesiólogo. Y la mesa operatoria es una cervocuna. Vamos a verificar su funcionamiento, la limpieza, el vestido, el frasco de aspiración. La ubicación y limpieza del cableado de la máquina de anestesia. De la misma manera, también verificamos para evitar justamente, ¿no?, lesiones eléctricas, algún tipo de incidente eléctrico, ¿no?, durante el proceso de cirugía. El equipo de manta química debe estar limpiado, debe ser verificado, ¿no?, en caso de que tengan ruedas, se verifica que las ruedas estén funcionando adecuadamente para ser utilizadas. Debemos también verificar, ¿no?, el cableado del equipo de la manta, porque estos van a ser conectados a las corrientes eléctricas. El número de soportes en el quirúrgico. Como hay cirugías especializadas y altamente especializadas, entonces, y de acuerdo a la complejidad, nosotros debemos, ¿no?, tener por lo menos unos dos o tres soportes, si no es más, ¿no?, con distintos ganchos. Hay soportes que solamente tienen dos ganchos, pero hay soportes que tienen hasta cuatro o seis ganchos. Entonces, esto nos va a facilitar la colocación de los insumos médicos para el proceso de anestesia y todo el proceso de atención del paciente. Los recipientes de amonio paternario, detergente enzimático, los que se van a utilizar a nivel institucional, deben estar listos y preparados para lo que es, ¿no?, el proceso de limpieza y desinfección. Los insumos, incluso hasta del quirófano en sí. Preparamos el coche de transporte y el contenedor, ¿no?, con tapa para trasladar el instrumental que ya ha sido utilizado durante la cirugía. Ahora vamos a ver, según la complejidad del paciente, si un paciente llega con sangrado o anemia severa, ¿cómo nosotros nos preparamos para recepcionar a este paciente? Vamos a verificar el número de soportes y portalavatorios, un calentador de fluidos y hemoderivados porque como hay sangrado, entonces requerimos reponer justamente, ¿no?, la sangre con hemoderivados y otros, ¿no?, que vayan a ser utilizados durante la cirugía. Las bolsas perfusoras para los fluidos, el equipo de manta térmica, los contenedores de hemoderivados, las bolsas rojas para el descarte de los pacientes, ¿no?, hundidos, las hojas de conducción de hemoderivados. Como verán, esto más que todo está relacionado justamente con el tipo de diagnóstico que tiene el paciente. Entonces, el sangrado puede ser a nivel toráxico, a nivel abdominal, ¿no?, puede ser en un miembro superior o inferior. Entonces, muchas veces puede ingresar una paciente, ¿no?, con ruptura de un embarazo ectópico. Entonces, lo que va a generar es un sangrado profuso interno. Por lo tanto, este paciente debe requerir, ¿no?, distintos tipos de hemoderivados. Entonces, lo importante acá es salvar la vida del paciente y nosotros debemos estar siempre preparados. Ahora vamos a ver según el tipo de cirugía. En caso de que sea una cirugía laparoscópica, vamos a verificar el número de soportes en el quirófano. Porque aquí se tiene que trabajar, ¿no?, con fluidos muchas veces que van a ser ingresados a nivel de cavidad para realizar el lavado abdominal. Entonces, va a requerirse, ¿no?, soportes adicionales muchas veces a las ya utilizadas por el anestesiólogo. El equipo de manta térmica, si es necesario y si ya está utilizado, los recipientes para secreciones y líquidos corporales. Vamos a preparar el coche de transporte, ¿no?, y el contenedor con tapa para trasladar el instrumental contaminado. Los contenedores con detergente enzimático, el traslado del instrumental de laparoscopía. Los portalabatorios necesarios, que muchas veces se utilizan, ¿no?, dependiendo de la complejidad de la cirugía, hasta dos. Ahora, ¿cómo preparamos el quirófano para un paciente con COVID? Realizamos la limpieza y desinfección al ingreso de la guardia también. Entonces, se cumple según protocolo, según guía establecida a nivel institucional, ¿no? Ahora, como vemos, la limpieza y desinfección de rutina al ingreso del turno, equiparse según tipo de cirugía que se va a realizar. Vamos a preparar, verificamos el funcionamiento de las mesas, coches, equipos. Vamos a preparar, fuera del quirófano, en la zona sucia, un tacho con bolsa roja para el descarte de la ropa COVID. Todos los EPPs de todo el equipo de salud va a colocarse dentro de este recipiente. Dos coches con contenedores, uno con detergente enzimático para trasladar el instrumental contaminado y otro para la colocación de los protectores faciales. Fuera del quirófano, en la zona sucia, se va a colocar un coche con alcohol gel para que el equipo quirúrgico se desinfecte en las manos al momento de quitarse el EPP. Entonces, según protocolo, nosotros no debemos quitarnos directamente los accesorios. Así como nos hemos colocado el EPP por fases, de la misma manera debemos tener mayor cuidado al quitarnos los EPPs. Fuera del quirófano, en la zona blanca, vamos a colocar formatos médicos de enfermería, anestesia, las recetas, solicitudes de patología, laboratorio, hemo derivados y otros que se van a requerir en el momento. Porque todos estos insumos se van a utilizar solamente cuando se requiera. Por lo tanto, se van a tener que consultar al cirujano la necesidad de todos estos formatos médicos. Si es que ya está protocolizado de cómo se debe estructurar estos formatos, cómo se debe armar para cada tipo de paciente, entonces lo único que se hace es coger todos estos formatos en grupo e ingresarlos a la sala de operaciones. Por protocolo, todo insumo que ingresa a sala de operaciones, este no debe retornar a la zona blanca. Se va directamente con el paciente bajo la protección de las cápsulas o en bolsas. Y si es que ya no se requiere cualquier insumo que ha sido ingresado, se van a descartar en los contenedores ya preparados y asignados en cada quirófano que atiende a estos tipos de pacientes. En la zona blanca se van a preparar los equipos de protección personal a ser utilizados por todo el equipo quirúrgico que va a ingresar a la sala COVID. Entonces, quienes ingresan, según protocolo, ingresan el equipo necesario. Puede ser el anestesiólogo, el cirujano y su ayudante, una enfermera instrumentista, una enfermera circulante. Entonces, el personal técnico, muchas veces, dependiendo de los protocolos utilizados, se queda fuera para poder alcanzar aquellos insumos que se requieren por emergencia dentro del quirófano. Entonces, el personal técnico está atento a todo el proceso quirúrgico para poder ayudar a resolver cualquier emergencia que se presente durante la cirugía. Y al finalizar la cirugía, entonces, todo el equipo quirúrgico se retira de sala de operaciones. Y es que si es que hay un ambiente ya destinado para la atención posoperatoria inmediata, el paciente pasa directamente en un coche con una cápsula ya preparada. Entonces, ahí se queda nuestro paciente hasta pasar a su servicio. Una vez terminada la cirugía, el personal técnico lo que hace es, ingresando con su EPP, verificar cómo es que el quirófano está quedando. Se hace lo que viene a ser el recojo de todo el equipo que se ha utilizado en la cirugía. Junto con el personal de limpieza se va a verificar cómo es, en qué condiciones se encuentra el quirófano y cómo es que es limpiado y desinfectado. Acá vemos al personal. Este es el equipo que atiende al paciente. Acá está el personal de enfermería, el anestesiólogo. Generalmente ellos llevan mandiles puestos. Los EPPs que tienen acá son los cirujanos y la instrumentista porque ellos ingresan a sala de operaciones en estas condiciones porque van a usar mandiles estériles. Entonces, nosotros les entregamos un mandil estéril y ellos se deben vestir adentro de sala. En cambio, el anestesiólogo, la enfermera circulante utilizan este tipo de uniforme para poder atender directamente al paciente. Entonces, una vez que ya culmina la cirugía, primero se retiran los guantes, luego se echan el alcohol gel en la mano, se saca el mandil cogiendo de la parte posterior, no por la parte delantera, no por las mangas o los puños, se coge por protocolo por la parte posterior y se retira sin realizar mucho movimiento brusco. Tienen que tener pasos para poder sacarse adecuadamente el mandil. Luego, posteriormente, una vez que se sacan, se echan nuevamente el alcohol gel, se sacan los protectores faciales, se echan nuevamente el alcohol gel y se sacan todo lo que es el mameluco de la cabeza hacia los pies, enrollándolo, evitando hacer corrientes de aire. Nuevamente, se echan el alcohol gel, se sacan los guantes y allí recién se pueden retirar las gafas. Entonces, posteriormente, pasan al área del vestidor para que ellos terminen de quitarse la ropa descartable. En caso de que tengan dos mascarillas, una de las mascarillas se quitan y las descartan junto con los EPPs. Entonces, si se quedan con la ropa, que es la chaqueta y el pantalón interno, solamente el cirujano y todo el equipo debe ir al vestidor en estas condiciones. Realizar su higiene respectiva según protocolo, según la indicación de cada institución. Posteriormente, utiliza otro tipo de ropa. Se descarta toda la indumentaria que uno utiliza. Acá les he traído una imagen de cómo es que nosotros debemos ingresar. Miren acá el sellado que hay a nivel ocular, a nivel de la nariz y la boca. Ahora vamos a ver cómo preparamos nuestra ropa quirúrgica. Una vez que nosotros ya verificamos cómo está nuestro quirófano, qué insumos materiales tiene y según programación de las cirugías, nosotros llevamos la ropa quirúrgica. Como vemos acá, tenemos chaquetas, pantalones, los mandiles. Estos vienen muchas veces preparados ya, equipados para los tipos de cirugía, sobre todo aquellos que son descartables. Y en caso de que sea ropa, textil, que tiene que ser llevado a lavandería, entonces es necesario prepararlos. Y esto generalmente lo trabaja central de esterilización. Prepara todo el equipo, verificando las condiciones de cada tipo de prenda de vestida. Entonces, ¿en qué consiste la ropa quirúrgica? Es el atuendo utilizado por el personal de centro quirúrgico. El equipo quirúrgico, el quirófano, el paciente, así como la ropa con la que se va a separar y delimitar el campo quirúrgico. Entonces, nosotros acá tenemos distintos tipos de ropa. Y está claramente identificada y diferenciada para su uso respectivo. ¿Qué función va a cumplir? ¿Qué tiene? Entonces, sirve como barrera estéril entre la herida quirúrgica y la probable fuente de contaminación. Como podría ser la transmisión de microorganismos desde el equipo quirúrgico y el propio del paciente hasta la herida abierta. ¿Qué material está hecho? La tela puede ser calicot, popelina, lino, cabeza de indio. En la industria del mercado hay distintos tipos de telas. Esta última de preferencia es utilizada porque es económica y es durable. Antifluidos, una fibra sintética manufacturada. Es 100% poliéster, fabricada a base de derivados del petróleo, lo que le va a dar una serie de características y ventajas por su composición química. Se ha convertido, está en una herramienta increíblemente útil en la confección de ropa quirúrgica. Entonces, es más fácil de utilizarla. Entonces, como este tipo de ropa no es absorbente, repele los líquidos. Entonces, hay que tener bastante cuidado justamente cuando hay una cirugía que va a requerir el lavado de cavidad o que el paciente presenta bastante sangrado. Entonces, estas no absorben, repelen la humedad, repelen los fluidos. Entonces, se tienen que utilizar los contenedores grandes para poder realizar la aspiración de esta clase de fluidos. ¿Qué características tienen? Estas deben ser permeables al vapor o al arto clave para poder ser esterilizados. No deben ser conductoras de electricidad. Deben ser durables, sin adorno y sobre todo a un costo adecuado, por no decir económica, dependiendo de los presupuestos de cada institución hospitalaria. Estos son adquiridos. Debe ser amplio para facilitar el movimiento resistente al sol y sustancias químicas. Estas son características generales que les he traído para que ustedes tengan conocimiento. Y determinar la calidad de tela que están siendo utilizadas, tanto por ustedes como personal de salud, por el personal del equipo quirúrgico directamente, por el paciente. El color generalmente es azul o verde, porque estos van a suprimir el deslumbramiento y el reflejo que va a producirse durante la cirugía, de las luces brillantes. Muchas veces las sialíticas producen una luz que va a reflejar y esto puede provocar enceguecimiento del equipo quirúrgico en sí. Entonces, hay luces que son adecuadas ahora, dependiendo la intensidad, la cantidad de focos de cada sialítica. Estos se van a utilizar directamente en cavidad operatoria. Tenemos dos tipos de ropa quirúrgica y están clasificados en plana y de molde. Las planas son campos sencillos, dobles, hendidos o fenestrados, como los llaman, y las sábanas en sí. En cambio, las de molde son las pierneras, las batas, botas, gorras o turbantes, como ustedes observan acá en las figuras. Estas son... Campos planos, ¿no? Estos son de molde, como pueden observar muchas veces, tienen costura, que son adaptados al poder paciente. Entonces, en la ropa quirúrgica plana, en los campos sencillos, se pueden utilizar para delimitar el área quirúrgica, ¿no? Generalmente son cuadrados. Pueden tener una medida promedio de 87 por 87 centímetros. Algunos pueden ser más, otros pueden ser menos. Estas medidas que les he traído acá, ¿no? Pueden ser adaptados a nivel institucional o según requerimiento del tipo de cirugías, ¿no? Tenemos los campos dobles que van a servir de envoltura del instrumental quirúrgico. Pueden ser cuadrados y muchas veces de algodón. Los campos hendidos son campos dobles, cuadrados, que tienen una hendidura en el centro. También los llaman campos fenestrados, como les decía. La abertura que tiene en el centro puede ser de 10 por 10 centímetros, puede ser de menos, puede ser más, dependiendo del espacio quirúrgico en el cual va a trabajar el cirujano. También va a delimitar, ¿no? El espacio por el cual el cirujano va a realizar todo el proceso quirúrgico. Entonces, es muy importante saber el tipo de cirugía, como decíamos, para poder llevar la ropa quirúrgica. Porque para lo que son las cirugías oftalmológicas, no vamos a llevar un campo hendido de 10 por 10 centímetros de verdura. Llevaremos otro de menos, ¿no? Puede ser incluso de 3 por 3, 5 por 5, dependiendo, ¿no? El tipo de cirugía. Puede ser a nivel estético, de la misma manera se va a trabajar. Pero si es una cirugía abdominal, el abordaje es grande, es amplio. Entonces, 10 por 10 centímetros va a ser muy pequeño. Muchas veces los cirujanos prefieren campos fenestrados más grandes, ¿no? Las sábanas son utilizadas para delimitar el campo quirúrgico. Muchas veces utilizamos, ¿no? Tres sábanas. Una para la parte superior, una para la parte inferior, ¿no? Y otra puede ser utilizada para los brazos o las piernas del paciente, dependiendo del protocolo utilizado a nivel institucional, ¿no? Esto puede variar en uno o dos sábanas o en la gran mayoría puede contener el mismo número. Entonces, los campos sencillos, campos dobles, hendidos o las sábanas, estas, según tipo de cirugía, se van a preparar en paquetes o bultos quirúrgicos, que como llamamos, ¿no? Paquete de ropa quirúrgica está preparada según tipo de cirugía y están diferenciados en cantidad, tamaño y absorción. Generalmente están preparados con tres batas de cirujanos, tres toallas absorbentes para el secado de las manos, pos-lavado quirúrgico. Estos pueden tener una medición de 28 por 30 centímetros. Se utilizan de tres a cuatro campos simples, una funda para la mesa de mayo, que puede ser de 60 por 1, 40 centímetros. Tres sábanas, puede ser una superior de 1, 80 por 1, 20. Una inferior o de pie, que puede ser 1, 50 por 1, 90 centímetros. La hendida o fenestrada de 1, 50 por 2 metros, ¿no? Acá, en algunos casos, se va a utilizar una cubierta para la mesa, que puede ser de 140 o 200 centímetros, ¿no? Entonces, muchas veces estas medidas pueden ser variadas según el tipo de cirugía, como mencionábamos, ¿no? Esto es en general para una cirugía abdominal de repente, pero cuando se delimita la cirugía, ¿no? Puede ser a un pie o a una mano. Entonces, los campos van a variar no solamente en tamaño, sino también en cantidad. Este es un tipo de preparado, como ya habíamos mencionado. Por ejemplo, acá tenemos tres batas, una para el cirujano, una para el ayudante, o una para el personal que va a realizar la instrumentación. En caso la cirugía sea más compleja, entonces se adicionan batas estériles preparadas individualmente, ¿no? Estos son los campos de 30 por 30, otros que tienen, ¿no? 40 por 60. Acá tienen una cinta adhesiva, ¿no? Estas se van a quitar y estas se utilizan para adherirse a las sábanas que pueden tener estas medidas como tienen acá. Entonces, este es el campo fenestrado que les decía, o poncho que les llaman en algunos hospitales, ¿no? Entonces, este campo, como ustedes observan, tiene 30 centímetros de largo por 12 de ancho, ¿no? Este es otro tipo de medidas, ¿no? Entonces, este es una funda para la mesa de mayo, directamente para el instrumental, ¿ya? Ya tenemos otro tipo de paquete de ropa quirúrgica. En este caso solamente se utilizan dos, ¿no? Esto puede ser utilizada de repente solamente para una cirugía menor. Miren la diferencia, son dos campos pequeños, sencillos. Estas son las sábanas y el campo fenestrado, ¿no? Este es otro tipo de presentación. En caso de cirugía menor, como ustedes observan acá, solamente tiene un mandil, ¿no? Entonces, van variando, ¿no? De tres mandiles, dos mandiles, un mandil. Entonces, cada uno tiene un objetivo de atención quirúrgica. Entonces, es muy importante que nosotros dispongamos el número de ropa quirúrgica para el número de cirugías programadas y también las de emergencia. Siempre debemos nosotros verificar nuestro número de bultos o paquetes de ropa quirúrgica. Ahora, vamos a ver cómo preparamos una ropa quirúrgica para una cirugía abdominal. Entonces, vamos a utilizar ropa plana, como tres paños para el secado, un paño absorbente, tres campos sencillos, un campo hendido, dos sábanas, ¿no? Una superior, una inferior, un cobertor para la mesa. De lo que son de molde, vamos a utilizar tres batas, una funda para la mesa de mayo, ¿no? Acá, este es una presentación que les he traído, a la cual puede variar según protocolo institucional. Puede variar, ¿no? En el número, como les digo, y en tamaño. Entonces, va a depender mucho de cómo es que nosotros vamos a preparar nuestros paquetes de ropa. En caso de cirugía de abordaje vaginal, tenemos ropa plana, tres paños para el secado, dos campos sencillos, un campo hendido, una sábana, un cobertor de mesa. Tenemos de molde, dos pierneras, tres batas, una funda para la mesa de mayo. Entonces, la diferencia, ¿no? Acá podemos observar que se agrega a la cirugía abdominal, ¿no? Ahí está, se agrega dos pierneras, ¿no? Para proteger y cubrir miembros inferiores del paciente o de la paciente. Los materiales básicos para una cirugía, entonces, dentro de lo que nosotros preparamos, está la ropa quirúrgica. Entonces, si ya los paquetes están preparados, lo que hacemos nosotros es llevar al quirófano, sea el paquete de ropa para una cirugía abdominal, cardiovascular o neurológica. Entonces, todos estos materiales que son utilizados indistintamente en cada cirugía, entonces, debemos nosotros prepararlos. Lo que es para cesárea, de la misma manera, ¿no? El instrumental varía en relación al tipo de cirugía. Puede ser de que tengan similitudes en las pinzas, pero lo que va a variar es la cantidad, el tipo de especialización que tenga cada instrumento quirúrgico. No es lo mismo utilizar instrumental de cirugía abdominal a cirugía cardiovascular o neurocirugía, ¿no? De la misma manera, el número de pinzas va a variar. Entonces, en una cirugía abdominal podemos utilizar incluso hasta 92 o más de 100 pinzas, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía abdominal que se realice. Puede ser compleja, puede tener incluso complicaciones. Entonces, se va a tener que utilizar un número mayor de pinzas. En caso de una cesárea, ¿no? Entonces, el instrumental es menor. Pueden ser de 40, 41 o menos de 50 piezas, ¿no? Lo que es para cirugía vaginal, bien, de la misma manera, la ropa está preparada así como el instrumental, ¿no? Y los insumos utilizados. Cada uno de estos tipos... Sí, voy a escuchar y voy a escuchar. Tiene ya los equipos y materiales destinados para realizar en forma óptima el tipo de cirugía programada, ¿no? Cuando hablamos a nivel de cirugía laparoscópica, también los paquetes de ropa tienen ciertos adicionales, sobre todo como el paciente está en cubito dorsal, se debe proteger los brazos, ¿no? Entonces, al proteger los brazos para evitar de que el paciente, ¿no?, tenga algún tipo de lesión, nosotros utilizamos unas sábanas para protegerlos. Entonces, esto también va a variar a nivel institucional. A nivel oftalmológico, como mencionábamos, los equipos de ropa, el instrumental, los insumos, son más especializados, ¿no? Y también varían en tamaño y cantidad. Debe haber sábanas, campos simples, dobles, batas y otros, ¿no?, preparados individualmente o en dos o en tres, dependiendo, ¿no?, el requerimiento durante un proceso quirúrgico. Entonces, estos pueden ser esterilizados o pueden venir ya a nivel de lo que es el fabricante, preparados a solicitud del hospital, ¿no? Hay hospitales que utilizan adicional a todo el equipo de ropa, utilizan las batas estériles, ¿no? Utilizan también los campos. En caso de que de repente el campo superior esté muy contaminado, entonces se alcanzan otros campos y se colocan sobre... Perdón. Se van a colocar estos campos estériles sobre las sábanas que han sido ya preparadas. Entonces, es muy importante que nosotros verifiquemos cómo es que la ropa quirúrgica, ¿no?, está siendo utilizada dentro del proceso quirúrgico, porque muchas veces puede ser de que de repente los campos no han sido adheridos adecuadamente a las sábanas y estos se estén cayendo. Entonces, debemos estar observando siempre el proceso quirúrgico para poder alcanzarles dependiendo de la necesidad cualquiera de estos materiales que están preparados individualmente, ¿no?, y sobre todo esterilizados, ¿ya? En caso de los insumos, muchas veces los pacientes en las medicinas solicitadas por el cirujano, pero en caso que de repente, ¿no?, todo sea entregado por el área hospitalaria, como es el caso del seguro, por ejemplo, ¿no?, o en algunos otros hospitales que tienen SIS, entonces ya los paquetes, ¿no?, de insumos ya son preparados para el tipo de cirugía y estos deben ser recepcionados, ¿no?, por el área de farmacia o algunos, en algunos sitios, el paciente es el que recibe todos sus insumos, ¿no?, o los puede comprar de manera particular, ¿ya? Nosotros debemos tener paquetes de gasa, compresas, batas, frascos de cloruros, de sodio, dextrosas, agua destilada, poligilinas y otros, ¿no?, que van a ser requeridos para el proceso anestésico y quirúrgico. Las perillas, agujas rectas, redondas, ¿no?, estas pueden ser esterilizadas una vez utilizadas, esta se bota, ¿no? Acá tenemos un tipo de aguja recta, como ven acá. Se asemeja mucho a las agujas de coser domésticas que tenemos en casa. La diferencia son los ojales, que son más grandes, ¿ya? El tamaño de las agujas son más largas, son más finas. Las puntas, esta punta es cortante, a diferencia de las otras agujas, ¿no? No solamente son punzantes, muchas de ellas tienen un tipo de preparado especial para poder ingresar en el tejido, ¿no? Puede ser muscular, puede ser adiposo, inclusive no está en la piel, ¿no? Estas son las agujas redondas, que tienen otro tipo de características, que también tienen un ojal por el cual se colocan los hilos. Entonces, hay hospitales que ya no están esterilizando este tipo de insumos, pero hay otros de que sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, actualmente en el mercado, lo que nosotros tenemos son las agujas ya enhebradas con los hilos. Entonces, la gran mayoría de suturas vienen con su aguja incorporada. Acá preparamos los frascos estériles y sopos, los bajalinguas. Entonces, acá les he traído unas imágenes. Miren, este es un tipo de gasa que tiene una cinta azul. Este es un tipo de compresa que tiene una cinta de color azul también, ¿no? Que es un tipo de material radiológico, digamos. Estas casas y compresas vienen en paquetes especiales, el cual van a ser llevados a proceso de esterilización y son aperturados en caso se requieran. Estos vienen en paquetes de 5, pueden venir paquetes de 10, dependiendo, ¿no? Lo que se ha establecido a nivel institucional, ¿no? Acá tenemos este tipo de gasas también, dependiendo del tamaño. Pueden venir en paquetes de 3, paquetes de 5. En las cirugías. Por favor, pueden silenciar sus micros. Gracias. ¿Qué materiales básicos utilizamos a nivel instrumental? Según el tipo de especialidad, nosotros tenemos ya establecido el número de pinzas para el tipo de cirugía. Como por ejemplo, estos de traumatología, tenemos contenedores de especialidad general y los adicionales. De la misma forma, para las que hay cirugía abdominal, pueden contener piezas de 90 hasta 100, ¿no? Y en algunos adicionales, según especialidad, puede ser cirugía abdominal a nivel uterino. Entonces, si estamos hablando de una cirugía especializada para extirpar un mioma o extirpar el útero, entonces se utiliza un número de piezas especializadas para extirpar miomas y también para lo que es sujetar el útero y los tejidos alrededor, ¿no? Ahora, en caso de lo que es una cirugía que va a requerir extracción de distintas piezas, como es el caso para detectar cáncer o tratar un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, estos tienen un instrumental especializado para eso. La cirugía neonatal, de la misma manera, tenemos contenedores de 40 a 60 piezas, un legrado, contenedores de 10 a 11 piezas. Los accesorios, tenemos lavatorios, cubetas con tapa o sin tapa, las riñoneras, ¿no? Por favor, habíamos quedado cualquier consulta, por favor, al finalizar la ponencia, vamos a resolver vuestras dudas. ¿Me permiten avanzar, por favor? Entonces, acá lo que vamos a ver nosotros son las opciones quirúrgicas. Ahora. Les he traído este resumen de situaciones que se presentan a nivel quirúrgico para complementar todo el proceso perioperatorio, lo que vamos a trabajar y tener en cuenta para lo que es el proceso anestésico y quirúrgico. Entonces, acá lo que vamos a ver, ¿no? Es a grandes rasgos los tipos de complicaciones más comunes que se presentan, ¿ya? Entonces, esta es una situación provocada directamente del acto quirúrgico, ¿no? Que es realizado en el paciente. En cualquier alteración del curso previsto de la cirugía y la respuesta del paciente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Durante el proceso quirúrgico, ¿no? El paciente puede presentar cualquier alteración, ¿no? Puede ser que de repente empiece a sangrar agresivamente o profusamente. Entonces, es muy importante, ¿no? Acá, compensar al paciente administrándole diferentes tipos de hemoderivados. Entonces, esto es manejo directo, ¿no? Del cirujano en coordinación con el anestesiólogo, ¿ya? Entonces, puede ser que de repente el paciente presente un paro cardíaco propio del proceso quirúrgico. Puede ser propio del paciente porque ya tenía un antecedente. Entonces, son situaciones que van a alterar el curso normal de la cirugía. Y por lo tanto, también de su proceso posquirúrgico, ¿no? Un paciente que ingresa a sala de operaciones para una cesárea. Entonces, si tiene complicaciones intraoperatorias, la paciente va a salir, ¿no? A un proceso de recuperación que va a requerir un cuidado especializado. Entonces, nosotros debemos conocer justamente esta clase de complicaciones quirúrgicas para hacer atestas en su momento. ¿Qué complicaciones quirúrgicas podemos nosotros, ¿no? Observar. Licenciada, disculpe. Dígame. Licenciada, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Y de verdad es un poco molesto que estemos pendientes de la ponencia y alguien tenga su micrófono encendido y no deja escuchar lo que usted está diciendo. Bien. Pues es un poco complicado esto. A ver, vamos a manejar. ¿Usted no tiene acceso a cerrar todos los micros? Creo que sí. Un ratito. Ya vamos a verificar. ¿Ya? Sí. ¿Me permiten unos minutos por...? Sí. Buenas tardes. Gracias. 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 Bien, continuamos. Ya, acá les he traído un ejemplo de complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, tenemos la Las hemorragias, infecciones de las heridas, dehiscencias de suturas, abscesos en los lechos quirúrgicos, hematomas, en heridas operatorias, entre otras, ¿no? Las complicaciones quirúrgicas pueden presentarse durante la inducción de la anestesia, durante el acto quirúrgico o en el posoperatorio inmediato, mediato o tardío incluso, ¿no? Hay pacientes que retornan al hospital porque se les ha abierto la incisión, entonces muchas veces, ¿no? Hay factores predisponentes a esta situación, entonces lo que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver las complicaciones intraoperatorias. Acá tenemos que tener pendientes nosotros y observar bastante las comorbilidades del paciente, ¿no? Como pueden ser enfermedades cardiovasculares, respiratorias, la obesidad, la diabetes, la hipotensión crónica, otras enfermedades en sí, ¿no? Entonces, ahora, tenemos complicaciones relacionadas con la hipotermia. La hipotermia es un evento común en el periodo intraoperatorio que va a acarrear consecuencias en la recuperación del paciente, ¿no? Con complicaciones en diversos sistemas del organismo, como es el cardíaco, respiratorio, a nivel de la piel, digestivo, inmunológico y también en el sistema de coagulación. Entonces, hay cirugías que son tan largas que van a requerir la utilización de mantas térmicas. Por eso, hacíamos mención al momento de preparar, ¿no? El quirófano, nosotros debemos saber qué tipo de cirugía vamos a tener, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, ya debería estar protocolizado, ¿no? Qué tipos de insumos nosotros debemos utilizar. Entonces, uno de ellos justamente es, ¿no? La utilización de mantas quirúrgicas, ¿no? Especializadas para brindar calor corporal al paciente, ¿ya? Y evitar justamente esta complicación. Relacionadas, ahora vamos a hablar, las relacionadas con la anestesia. Esta es la atención brindada directamente por el anestesiólogo acá. ¿Qué es lo que se puede presentar? Algunas fallas técnicas del equipo o de la máquina de anestesia. Problemas derivados de la administración de las drogas. Fallas en el sistema respiratorio no detectadas por el anestesiólogo. Entonces, es muy importante, ¿no? Que nosotros estemos pendientes de cómo es que está funcionando, ¿no? Los equipos en general, no solamente de la máquina de anestesia. Es muy importante ver el cableado como les mencionaba, ¿no? Nosotros al preparar el quirófano, al hacer la limpieza, desinfección del mismo, revisamos adecuadamente cada equipo, cada material que se utiliza en quirófano. Entonces, nuestra responsabilidad, esta situación, justamente para evitar esta clase de complicaciones. Estas son complicaciones que pueden prevenirse y evitarse. Las patologías agregadas al paciente, ¿no? Pueden provocar, por ejemplo, fallas multiorgánicas, arritmias, hipotensión, sepsis. Entonces, hay pacientes que pueden ingresar a sala de operaciones con un proceso infeccioso, ¿no? Muy avanzado. Entonces, por más de que se le inicie la cobertura de antibióticos en hospitalización o en emergencia, su organismo del paciente está desestabilizado muchas veces y esta puede generar cualquier tipo de complicación a nivel quirúrgico. Las situaciones derivadas en sí del tipo de cirugía, ¿no? Los eventos posibles, pero muy poco frecuentes, como por ejemplo, las interacciones medicamentosas, ¿no? Con lo que es una anafilaxia, una hipertermia maligna, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos muchas veces, ¿no? Nosotros no podemos controlarlos, ¿no? Pero de repente podemos prevenirlos, haciendo un reconocimiento minucioso a nivel preanestésico. Entonces, esto es manejo directo del anestesiólogo, pero que nosotros podemos observar en caso de que se puedan presentar. Y debemos saber qué complicaciones se presentan para que nosotros apoyemos al equipo quirúrgico en sí, a todo el equipo, ¿no? Entonces, el conocimiento de esta clase de complicaciones nos facilita actuar de manera coordinada con el anestesiólogo, con el cirujano, ¿bien? Entonces, aquí vemos nosotros la importancia del conocimiento de esto, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones nosotros debemos tener a nivel de lo que es el sangrado? Esta es la causa más frecuente de hemorragias intraoperatorias, que puede llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Que puede ser por anomalías de la hemostasia que deben ser identificadas en el preoperatorio. Esto que quiere decir, si hay pacientes que tienen su número de plaquetas muy bajos o tienen algún proceso de alteración a nivel de las plaquetas, es posible de que durante el proceso quirúrgico no se pueda controlar adecuadamente, ¿no? La hemostasia. Por lo tanto, el paciente va a seguir sangrando y sangrando. Entonces, este paciente va a requerir no solamente reposición del componente sanguíneo, sino también medicación adicional que ayude, ¿no? A que la sangre, ¿no? Se coagule más fácilmente. Entonces, los hemoderivados utilizados pueden ser cantidades de plaquetas, pueden ser de tres, cuatro, hasta seis plaquetas, ¿no? Transfundidas al paciente. Entonces, es muy importante justamente considerar este aspecto, ¿no? Y en algunos casos que de repente el paciente está ya desestabilizado totalmente. Entonces, es muy importante reponer rápidamente, ¿no? No solamente sangre como paquete globular, sino también los diferentes tipos de hemoderivados para poder, ¿no?, restablecer el funcionamiento sanguíneo adecuado en el cual, ¿no?, se pueda conseguir la coagulación y así facilitar, ¿no?, el trabajo del cirujano. También está relacionado con laceraciones de venas o arterias importantes. Puede ser una falla en la ligadura de los vasos sanguíneos seccionados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que accidentalmente, de repente, ¿no?, se ha podido cortar cualquiera de estas arterias y ha provocado una hemorragia profusa. Entonces, esta se debe reparar inmediatamente, ¿no? Acá trabaja directamente el cirujano. El manejo de estas complicaciones, ¿no?, son responsabilidad del cirujano, como en este caso que mencionamos, y en el anterior, ¿no?, a nivel anestesiológico. Entonces, el cirujano conoce a su paciente, sabe qué tipo de problema quirúrgico tiene y qué componentes agregados que pueden poner en riesgo la cirugía también son identificados y son de conocimiento del cirujano. Por lo tanto, cualquier tipo de atención durante la cirugía debe ser, ¿no?, realizada de manera coordinada con el anestesiólogo. Los dos toman la decisión de cómo se debe abordar, ¿no?, a este tipo de paciente para justamente prevenir y evitar este tipo de complicaciones. Entonces, como vemos acá, si al paciente le faltan plaquetas, se le administran plaquetas, ¿no? Puede ser previamente a la cirugía o puede ser durante la cirugía o poscirugía que requiera. Entonces, esto es manejado, ¿no?, de esa forma o según protocolo ya institucionalizado, ¿no? De la misma manera, en caso de que se presente alguna laceración de algún vaso importante, ¿no?, porque a veces el paciente está tan descompensado, está muy complicado su situación, muchas veces los tejidos, ¿no?, pueden lacerarse fácilmente. Entonces, en esta situación, como por ejemplo en caso del tejido del hígado, entonces, si es que este entra en un proceso de sangrado, entonces es muy difícil, ¿no?, contener la hemorragia. Entonces, lo único que se hace acá simplemente es realizar un taponamiento con compresas hasta tratar de controlarlas, ¿no? Esto generalmente se presentan en pacientes con preeclampsia severa, muy complicada o también en procesos, ¿no?, a nivel de cirugía de hígado. Entonces, hay que considerar también, ¿no?, estos aspectos para justamente trabajar de manera coordinada. Vamos a ver lo que son complicaciones postoperatorias. Las complicaciones postoperatorias son un indicador de calidad. Estas van a retardar la evolución de la enfermedad, por lo que van a prolongar la estancia hospitalaria. El paciente que normalmente pasa por un proceso quirúrgico, lo ideal es que se retire del hospital en el tiempo establecido de recuperación, que pueden ser de 24 horas, 48 o 72 horas, ¿no?, postcirugía. Ya va a su casa a recuperarse de la cirugía con los cuidados respectivos, ¿no?, y el apoyo de la familia. Entonces, pero muchas veces, ¿no?, estas complicaciones hacen de que el paciente se quede, pues, hasta una semana o más, ¿no?, dependiendo del tipo de complicación que haya tenido. Acá se van a incrementar los índices de morbilidad y mortalidad del paciente. Muchas veces se han podido observar casos en que el paciente ingresa a cirugía ya delicado en sí, nos puede presentar un paro cardíaco o hasta más, que a veces es difícil de revertirlo y el paciente puede fallecer en sala de operaciones. Entonces, es muy importante que la familia tenga conocimiento de la situación de salud por la que está pasando el paciente y el cirujano, ¿no?, es el indicado a brindar información de cómo es que el paciente se encuentra, qué tipo de operación le va a realizar y qué posibles complicaciones se puede presentar en relación a su estado, ¿no? De la misma manera, se pueden, ¿no?, y no sé, se pueden presentar complicaciones en una cirugía convencional o común que podamos llevar a cabo, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser una apendicectomía o una quistectomía, es probable de que se presente algún tipo de complicación, ¿no? Hay pacientes que de repente por A o por B, ¿no?, jamás han sido hospitalizados y nunca han tenido necesidad de utilizar algún tipo de analgésico, anestésico o también algún tipo de antibiótico. Entonces, en estos pacientes, ¿no?, que no tienen conocimiento acerca de si presentan alergia a algún tipo de medicamento, entonces, podemos nosotros, ¿no?, observar de que al ser administrados puedan presentar algún tipo de alergia. Entonces, también hay que considerar este aspecto, ¿no? La información que brinde el paciente es muy importante para ayudar a la prevención justamente de esta clase de complicaciones. Existen complicaciones derivadas de errores propios de los procesos de atención quirúrgica. les he traído una presentación sobre lo que de dos tipos de complicaciones que nosotros tenemos a la revisión de la literatura. Está clasificada según el área afectada el nivel de complicación. Entonces, según el área afectada nosotros podemos encontrar, ¿no?, alguna zona corporal, puede ser nivel de sistemas, aparatos u órganos. El nivel de complicación puede ser leve, moderado, grave, ¿no?, o puede generar la muerte en el paciente. Entonces, a estas hay otras otras clasificaciones, pero estas son las que vamos a manejar porque incluyen a las demás, ¿ya? según la clasificación que les tengo acá es el área afectada. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una herida quirúrgica, puede presentarse la decencia, un hematoma, seromas, infecciones, ¿no?, heridas crónicas o que no cicatrizan, ¿no?, hernias incisionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por decencia? Esto significa que acá en esta imagen pueden observarla, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ha abierto la, todo lo que es, ¿no?, la herida, ¿no?, se ha aperturado, todo, se sueltan los puntos y esto no puede provocar prácticamente de que se aperture hasta la cavidad abdominal o solamente a nivel de lo que es el tejido subcutáneo muscular, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, ¿no?, durante el proceso de hospitalización del paciente se le vaya observando también lo que son los campos, las gasas, compresas, ¿no?, o apósitos que son utilizados para cubrir la herida y e indicarle al paciente en caso de que éste pueda observar, ¿no?, estos apósitos que nos comuniquen inmediatamente como es que, ¿no?, están humedeciendo, ¿no?, si es que hay bastante secreción, bastante eliminación, entonces, nosotros debemos estar siempre pendientes de esto y hacer corresponsable al paciente que también nos deba comunicar, ¿no?, en caso de que el paciente no pueda observar sus apósitos, sus compresas, nosotros debemos estar pendientes justamente de este tipo de heridas quirúrgicas. Puede presentarse hematomas, ¿no?, estos hematomas son generalmente a este nivel, ¿no?, a nivel muscular, subcutáneo, puede ser de que un vaso sanguíneo se haya roto o no haya coagulado adecuadamente, ¿no?, entonces, no se haya reparado correctamente al momento de la sutura, entonces, este va a sangrar y se puede presentar a nivel, ¿no?, de los extremos de la herida en el medio dependiendo qué tipo de vaso sea, si es delgado, si es grueso, va a provocar, pues, un hematoma grande, ¿no?, y la coloración a nivel de la piel, pues, va a cambiar, ¿no?, en caso de seromas, se presentan generalmente a nivel del tejido subcutáneo, donde la eliminación puede ser una secreción amarillenta, ¿no?, ya cuando hablamos de procesos infecciosos, ya nosotros podemos observar signos de inflamación, ¿no?, entonces, que nos van a dar a conocer que hay algún proceso inflamatorio o infeccioso a nivel de la herida y también puede ser de que se puedan presentar temperatura corporal, ¿no? Hay heridas que no cicatrizan fácilmente, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, ¿no?, pueden deberse a un tipo de reacción del tejido del paciente, pero eso ya es propio del paciente, ¿no? en caso de que de repente hay cirugías que van a requerir la utilización de mallas especiales a nivel abdominal, hay pacientes que hacen rechazo a estas mallas y por lo tanto se van a presentar, ¿no?, siempre lo que son secreciones, incluso hasta infecciones, ¿no? y estos pacientes retornan muchas veces hasta tres o cuatro veces, ¿no?, a cirugía para cambio de mallas, ¿no? Esto es porque es una reacción tipo alérgica que tiene el paciente ante la presencia del cuerpo extraño en cavidad. Entonces, muchas veces, ¿no?, podemos observar justamente que estos pacientes, ¿no?, presentan secreciones, mojan bastante su ropa, las gasas o las compresas que son utilizadas para cubrir estas heridas, ¿no? Cuando hablamos acerca de lo que es, ¿no?, la termorregulación, nosotros tenemos acá lo que es hipotermia, la fiebre, la hipertermia maligna. La hipertermia maligna se puede presentar en pacientes cuyos padres, ¿no?, han tenido ya como antecedente en cirugías, ¿no?, de ellos. este problema, ¿no? Entonces, generalmente esto se puede transmitir a nivel generacional. Entonces, la literatura lo que nos indica es que estos son situaciones raras, pero que sí es posible que se puedan presentar durante el proceso quirúrgico y es algo que de repente, ¿no?, nosotros no podemos controlarlo. Entonces, justamente, la información preoperatoria es importante para determinar si a nivel familiar se ha presentado de repente en algún familiar directo este problema durante un proceso quirúrgico. Entonces, esto es lo que va a ayudarnos a nosotros, ¿no?, a prevenir justamente que el paciente tenga mayores complicaciones acerca de este tipo de problema que ya trae, ¿no?, a nivel de familia. La fiebre se puede presentar por cualquier tipo proceso infeccioso, ¿no?, a nivel corporal, puede ser también a nivel respiratorio, que ingrese con altas temperaturas a la sala de operaciones. En caso de lo que es hipotermia, también se pueden presentar complicaciones. A ver, continuamos según el área afectada, por ejemplo, a nivel respiratorio, nosotros debemos observar complicaciones como atletas, neumonías, síndrome de aspiración, lesiones pulmonares agudas. En caso de que se presente el síndrome de aspiración, los pacientes que reciben anestesia general deben tener un tipo de posicionamiento de la cabeza según criterio anestesiológico. Perdón. esto lo va a manejar directamente el anestesiólogo. Entonces, él tiene ya sus guías establecidas para el manejo justamente de la vía aérea y por lo tanto la administración de los medicamentos que son utilizados durante el proceso de anestesia general ayudan a que el paciente no tenga vómitos y por lo tanto estos no vayan a nivel pulmonar y no se complique el paciente. Ahora, en caso de que sea una anestesia regional, es probable que el paciente pues tenga contenido gástrico que todavía no ha sido digerido y este puede provocar que el paciente empiece a vomitar. entonces esto nosotros debemos manejarlo más fácilmente al preguntarle al paciente ¿hace cuántas horas ha consumido alimentos o líquidos? Muchas veces cuando se le pregunta ¿qué es lo que ha consumido? A veces te dicen un vasito de agua o un vasito de jugo. Entonces es muy importante saber la cantidad exacta porque un vasito puede ser un vaso pequeño de 100 centímetros cúbicos de contenido o puede ser uno de 200 o 300 centímetros cúbicos. Entonces es muy importante entrar en detalles acerca del tamaño y tipo de alimento que ha ingerido. Esto generalmente nosotros le preguntamos al paciente cuando lo recibimos en antesala. Ahora si es que en el área de hospitalización nosotros siempre debemos estar pendientes de la alimentación del paciente porque a veces hay pacientes que son programados para el segundo o tercer turno y están en ayunas. Entonces estos pacientes no deben ingerir alimentos pero a veces el personal de nutrición puede dejarle accidentalmente su dieta y el paciente pues no tenga que ingerir no hay que estar siempre pendientes de estos pacientes. De presentarse también edema pulmonar embolia pulmonar estas son complicaciones que son manejadas directamente por el anestesiólogo pero que nosotros al conocerlos y al observar los signos vitales en los monitores que tiene la maquina de anestesia podemos nosotros ver de que de repente el paciente no está saturando adecuadamente su frecuencia respiratoria está muy rápida muy baja entonces eso también a nosotros nos da un indicador de cómo es que el proceso respiratorio del paciente se está llevando a cabo a nivel cardíaco puede presentarse hipertensión respiratoria puede ser isquemias e infarto parotorio como mencionábamos un shock cardiogénico arritmias etc estas son manejadas como les digo directamente por el anestesiólogo nivel renal y vías urinarias nosotros tenemos por ejemplo las retenciones urinarias esto puede deberse a la administración de distintos anestésicos que como efecto adverso puede generar retención urinaria en el paciente hay que estar pendientes justamente de cuánto volumen de orina tiene el paciente por hora se le cuantifica y se observa las características entonces nosotros podemos determinar ahí que el paciente está misionado adecuadamente o no y esto es comunicado al anestesiólogo la insuficiencia renal aguda a nivel metabólico endocrino podemos encontrar insuficiencia suprarrenal hipotiroidismo 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 estas estas complicaciones son manejadas según historia clínica porque puede ser de que los pacientes ya hayan tenido previamente este tipo de situaciones que no han sido identificadas por el paciente y no han sido tratadas adecuadamente pero si se hace una buena preparación preoperatoria y según los exámenes auxiliares se puede detectar en su momento cualquier tipo de situación de esta naturaleza y se pueda tratar previamente a la cirugía pero en algunos casos no entonces es probable que se presente en esta clase de complicaciones deben ser tratadas directamente a nivel anestesiológico en coordinación con los cirujanos o médicos tratantes del paciente cuando hablamos a nivel gastrointestinal podemos encontrar ilio obstrucciones intestinales hemorragias gastrointestinales les toma esto es en caso de que le hayan hecho al paciente una colostomía podemos nosotros observar como es que el estoma o la herida que se está quedando a nivel abdominal esta puede presentar algún tipo de complicación puede ser el sangrado puede ser también que esté reseco entonces esto se puede ir observando cuando nosotros realizamos el vaciado de las bolsas de colostomía debe haber procesos diarreicos relacionados con los antibióticos hablamos acerca de lo que son complicaciones a nivel hepática a nivel biliar podemos encontrar lesiones de vías biliares insuficiencias hepáticas agudas nivel neuropsiquiátricas de delirio demencia psicosis estornos evulsivos gías que sistémicos y hay otras que pueden estar relacionadas con la nariz el oído y la garganta acá es un resumen acerca de las clases de complicaciones que se pueden ir presentando en distintas zonas corporal y va a depender cómo es que estos sean tratados adecuadamente vamos a hacer hincapié a nivel de lo que es la herida como habíamos mencionado anteriormente una hemorragia casi siempre es el resultado de un hematoma puede ser controlable se puede controlar a nivel quirúrgico si hablamos de un seroma como mencionamos se van a presentar en pacientes obesos que se resuelven precozmente mediante un drenaje no son un foco de infección porque estos pueden ser prevenidos con que el cirujano realice profilácticamente este tipo de cirugías puede colocar un dren que va a ayudar a que las secreciones puedan salir al exterior fácilmente para ayudar a que disminuya justamente la ocurrencia del seroma en este tipo de pacientes y es que hay decencia de la herida de producir de tensionar demasiado los puntos ¿no? los puntos pueden estar muy flojos o mal anudados entonces en resumen puede ser de que las suturas utilizadas en los distintos tejidos ¿no? sea a nivel subcutáneo a nivel dérmico o subdérmico en caso de que haya habido ¿no? pueden estar como dice acá demasiado tensos que con el movimiento del paciente ¿no? pueda provocar una ruptura ahora si es que están muy sueltos los puntos también es probable ¿no? de que no haya una buena compresión y pueda provocarse un sangrado y la herida se pueda aperturar ¿no? si es abdominal de pusir sin dos o una evisceración ¿esto qué significa? si la herida operatoria es a nivel ¿no? infrabilical entonces por debajo del ombligo es probable ¿no? de que simplemente la apertura de la herida como lo hemos visto anteriormente sea solamente a nivel de lo que es piel tejido subcutáneo y a nivel muscular ¿ya? pero si la incisión de la herida es supra umbilical entonces ahí sí es probable ¿no? de que se aperture cavidad abdominal y generalmente puede presentarse en pacientes obesos entonces hay que es un factor que puede conllevar a este tipo de complicación entonces la apertura de la de la herida puede ser hasta cavidad abdominal y de ahí puede observarse que están incluso ¿no? saliendo los tejidos intestinales hacia el exterior ¿no? hay casos que se pueden presentar de esa forma cuando observamos en el paciente tiene constante fiebre entonces estamos pensando en un proceso infeccioso puede aparecer en el tercer día o décimo día postcirugía ¿no? el tejido celular subcutáneo es el más frecuentemente comprometido ¿no? entonces por eso se le debe observar en el paciente si presenta ¿no? fiebre ¿ya? muchas veces el paciente queda hospitalizado dos días y el tercer día se está yendo a su casa y puede ser de que presente fiebre entonces si el paciente presenta temperatura mayor a 37.5 el paciente debe ¿no? comunicarse directamente con su cirujano si es que lo tiene su número personal pero en caso de que no lo tenga entonces se le debe indicar en el momento del alta que si tiene fiebre ¿no? en la noche y al día siguiente vuelve a tener fiebre entonces ya tiene que retornar al hospital ¿no? para que se le haga una revisión de la herida operatoria otro aspecto que también el paciente debe monitorizar justamente es el estado de la herida quirúrgica la coloración de la piel alrededor ¿no? no debe ser roja no debe estar endurecida ¿no? o como piel de naranja con poritos ahí que se note entonces esto son signos inflamatorios que nos pueden dar a conocer un proceso infeccioso entonces en caso de que el paciente pueda observar su herida quirúrgica entonces él tiene que dar a conocer ¿no? en el establecimiento de salud ¿no? qué es lo que está sucediendo con la herida muchas veces estos pacientes ¿no? dejan pasar un día dos días y se van a ir formando secreciones seroemáticas o purulentas a nivel ¿no? de la herida y esto va a ir drenando poco a poco entonces los puntos pueden soltarse ¿no? y ahí puede ir observando el paciente de que su herida ¿no? está inflamada está dolorida ¿no? cuando él lo toca siente bastante calor hay bastante dolor entonces y puede observar incluso que se está mojando hasta la ropa interior ¿no? puede haber fiebre dolor en herida puede haber edema eritema ¿no? como mencionábamos acá les he traído un pequeño resumen según el nivel de complicación como veíamos anteriormente en caso de que sea la complicación leve va a requerir solamente medidas mínimas de atención como pueden ser medicamentos si el paciente por ejemplo está en un proceso de vómitos o sea los vómitos son muy repetitivos hay eliminación no solamente de contenido gástrico también puede ser contenido biliar entonces el manejo es con medicamentos antiemédicos ¿no? también puede presentarse ¿no? una tensión de fisioterapia y estos efectos pueden disminuir ¿no? a nivel de lo que son por ejemplo este heméticos y si es que el paciente requiere fisioterapia será ¿no? con un proceso de tratamiento especializado ¿ya? cuando hablamos a nivel de una complicación moderada este va a requerir un tratamiento de fármacos pueden ser antibióticos puede ser que el paciente requiera transfusiones o nutrición parenteral ¿no? dependiendo del tipo de complicación que haya tenido en caso de la complicación grave este va a requerir procedimientos radiológicos endoscópicos o una reintervención quirúrgica ¿no? o reoperación como dice acá puede ser el caso de que haya muerte del paciente haya un fallecimiento posoperatorio del mismo por presencia de repente de un aneurisma que se haya roto o puede ser por un accidente cerebrovascular que llaman puede ser por un trombo que pueda provocar en el paciente un paro cardíaco entonces pueden ser situaciones que se presenten bruscamente muchas veces que no dan tiempo a que se puedan resolver quirúrgicamente entonces ahí dentro de la de las estadísticas mencionan justamente lo que habíamos mencionado nosotros como ejemplos ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es una revisión acerca de lo que es la seguridad del paciente y la prevención de eventos a perros justamente cuando nosotros hablamos de complicaciones intraoperatorias posoperatorias nosotros lo que debemos hacer es evitar esta clase de complicaciones y por qué no prevenirlas estar atentas justamente a cualquier tipo de situación que se presente en el paciente es para que evitemos que llegue a problemas mayores en el estado de salud de nuestros pacientes entonces la OMS la Organización Mundial de la Salud ¿no? ha propuesto estrategias para disminuir ¿no? las complicaciones y por lo tanto los eventos adversos mediante ¿no? guías mediante protocolos que son adaptados a nivel mundial por los distintos países donde nosotros hemos hemos adaptado estas recomendaciones a nuestra realidad entonces nosotros trabajamos directamente con lo que viene a ser la seguridad del paciente en módulos anteriores nosotros hemos ido trabajando acerca de lo que es la conciencia quirúrgica ¿no? el que el personal del equipo quirúrgico debe estar comprometido para velar por la seguridad del paciente entonces todo paciente es vulnerable cuando ingresa al quirófano y por lo tanto su vida está en nuestras manos en las manos de todo el equipo quirúrgico cada uno es responsable de las actividades funciones del tratamiento que se le brinda al paciente entonces un trabajo coordinado en sala de operaciones va a ayudar a que la cirugía se lleve a cabo en las mejores condiciones por lo tanto nosotros al estar preparados y al cumplir estas estrategias evitamos que se presenten estas situaciones como vemos acá les he traído varias imágenes que nosotros podemos encontrar que el paciente pueda presentar cualquier tipo de situación adversa no solamente ante una transfusión sanguínea ante la administración de la anestesia entonces por lo tanto cuando el paciente llega ya quirófano este debe ser evaluado minuciosamente por el cirujano y por el anestesiólogo y según su situación nosotros vamos a trabajar adecuadamente para que el paciente se recupere en condiciones óptimas los exámenes de laboratorio las placas de rayos X tomografías resonancias etcétera lo que vaya a necesitarse para el momento de la cirugía son importantes entonces no sé si ustedes recuerdan ha habido un caso muy sonado del seguro donde un paciente ingresó a sala de operaciones para que reciba una atención quirúrgica donde su proceso quirúrgico involucraba la amputación de un miembro inferior izquierdo entonces producto de la cirugía ha sido la amputación de miembros inferior derecho entonces es un error que se ha presentado a nivel quirúrgico entonces este ha sido un evento adverso que ha provocado daño en el paciente directamente entonces por desconocimiento por no leer adecuadamente el diagnóstico del paciente entonces aquí se ha podido presentar distintas fallas a nivel del equipo quirúrgico y no solamente del cirujano sino todo el equipo quirúrgico involucrado y este paciente ha tenido que retornar a sala de operaciones para que le amputen el miembro inferior afectado por lo tanto este paciente ha quedado prácticamente en silla de ruedas en algunos casos hay pacientes que con un solo miembro inferior se puede desplazar con muletas puede utilizar prótesis en este caso el paciente ha tenido un proceso de deterioro físico que no ha podido recuperarse adecuadamente ni siquiera emocionalmente según los reportes periodísticos que se han visto en esa fecha no no perdón entonces vamos a ver de manera rápida este punto que para nosotros es muy importante tener en cuenta les pido no de que ustedes investiguen averigüen acerca de este tema que es muy importante para mantener la calidad de atención y preservar la salud del paciente el 17 de septiembre del 2020 se ha celebrado pues el día mundial de la seguridad del paciente del mismo este año el 2021 acá en en estas fechas del 2020 2021 a pesar de que hemos estado en pandemia se han realizado distintos reportes acerca de de los eventos adversos a nivel mundial entonces estos estos acá tenemos al conmemorar el día mundial de la seguridad del paciente nosotros actualizamos los objetivos generales que presentan justamente todo lo relacionado con este tema como es fomentar la comprensión mundial en torno a la seguridad del paciente aumentar la participación pública en la seguridad de la atención de la salud y promover acciones mundiales para mejorar la seguridad y evitar daños a los pacientes entonces es es para nosotros como país importante cumplir con estas estrategias que han sido dadas a nivel mundial entonces para el 2020 el tema que se ha tratado de seguridad del personal sanitario una prioridad para la seguridad de los pacientes y el lema es personal sanitario seguro pacientes seguros entonces la OMS ha instado a todos los estados que son miembros y asociados a defender la seguridad del personal sanitario entonces actualmente nosotros con este proceso de pandemia estamos todavía con riesgo a la atención directa con pacientes con COVID entonces por lo tanto nuestra seguridad es importante para nosotros cumplir con estas estrategias con estos lineamientos ayudan a que no solamente nuestros pacientes estén seguros sino nosotros también entonces ¿qué es la seguridad del paciente? es una disciplina de la atención de salud que ha surgido con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios su objetivo es prevenir y reducir los riesgos errores y daños que van a sufrir los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos es fundamental para prestar una atención de calidad es muy importante que nosotros tengamos presente este último punto si se presenta algún tipo de evento adverso o alguna complicación en el paciente se debe analizar se debe investigar en qué parte del proceso de atención ha habido justamente un error y que ha generado el daño en el paciente entonces al hacer este tipo de investigaciones nosotros aprendemos a mejorar estos procesos y es importante aplicarlos por eso es de que la OMS hace hincapié en el tipo de capacitación en relación a cualquier tipo de situación que se vaya a presentar entonces es responsabilidad de los gestores a nivel institucional de nuestras jefaturas de servicio que nosotros estemos capacitados y actualizados durante toda nuestra jornada de trabajo entonces la mejor forma de poder analizar estos casos es viendo a todo el equipo involucrado durante la atención y ver ahí qué es lo que ha sucedido esto se realiza sin buscar el culpable porque lo que queremos justamente es mejorar la atención entonces los gestores cuando realizan esta clase de análisis deben tener las metas orientadas a disminuir y prevenir estos eventos por lo tanto cualquier tipo de presentación del daño involuntario en el paciente debe ser analizado adecuadamente para mejorar como les digo nuestra atención directa a nuestros pacientes que producen los daños en el paciente la complejidad de los sistemas de atención de salud hace que los seres humanos sean más propensos a cometer errores rara es humano y esperar un rendimiento impecable de las personas que trabajan en entornos complejos y muy estresantes no siempre es realista entonces es muy importante para nosotros tener un ambiente de trabajo agradable en sí la situación por la cual estamos pasando a nivel familiar a nivel mundial ya nos está generando un tipo de estrés entonces imagínense trabajar en un ambiente donde no se pueda dialogar adecuadamente hay arroces entre el equipo de atención entonces esto puede generar en nosotros altos niveles de estrés de estrés que pueden conducir a que nosotros tengamos algún tipo de error durante nuestro proceso de atención entonces cuando hay estrés en demasía en la persona puede generar distintos tipos de situaciones de salud ya no solamente a nivel psicológico sino también a nivel físico entonces es muy importante para nosotros trabajar adecuadamente los niveles de tensión y estrés a nivel laboral para evitar que las personas cometan errores hay que situarlas en un entorno a prueba de errores en el que los sistemas las tareas y los procesos estén bien diseñados con una cultura de seguridad integradora esto que significa que nosotros cuando estamos en el área de trabajo no solamente debemos capacitarnos y actualizarnos en nuestros procesos de atención ya sino también en rutinas que debemos realizar periódicamente como por ejemplo en caso de alguna emergencia durante la atención es posible que de repente que suba un paciente que está chocado que tenga una hemorragia profusa entonces se activa un protocolo de tensión y cuando el paciente llega a sala de operaciones nosotros debemos estar preparados justamente para la atención de este paciente entonces hay hospitales que como protocolo hacen simulaciones a nivel hospitalario también realizan simulaciones por ejemplo cuando presentan situaciones ficticias en relación a lo que es qué hacemos si hay un shock anafiláctico o un paro cardíaco cómo se debe actuar en caso de que tengamos a un paciente que se haya caído de la cama entonces son simulaciones que se trabajan frecuentemente y el personal está preparado está capacitado para prevenir y atender a estos no todos los hospitales tienen estos protocolos de simulaciones lo ideal es que de repente ustedes en su entorno laboral sugieran a los responsables de su área o a las jefaturas inmediatas o superiores que puedan integrar durante los procesos de capacitación las simulaciones también o talleres que se llevan a cabo entonces la organización mundial de la salud establece que la seguridad del paciente es un principio fundamental para la atención sanitaria como mencionábamos anteriormente hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud esto que quiere decir que nosotros podemos identificar en qué etapa del proceso de atención ha ocurrido un olvido ha podido presentarse alguna situación que ha generado el daño en el paciente entonces nosotros al conocer esta situación podemos prevenir en otros pacientes entonces esta es la imagen de una familia que nosotros vemos ahí con cuánto cariño cuánto amor ven a esta niña entonces eso es lo que nosotros debemos proteger cuando atendemos a un paciente no atendemos solamente al paciente sino atendemos al entorno familiar a toda la familia nosotros vamos a provocar un cambio drástico durante todo su proceso de hospitalización del paciente entonces no es normal es que si papá está hospitalizado o mamá está hospitalizada o la bebita está hospitalizada entonces el entorno familiar está muy relacionado con nuestro paciente entonces si se afecta a nuestro paciente va a afectar directamente a los seres queridos de este esta es una imagen que he tomado de la página de la OMS entonces recordemos por favor cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes en sala de operaciones son vulnerables están bajo nuestro cuidado nuestra atención y por lo tanto cada proceso de atención que nosotros brindamos cada actividad tiene que ir ¿no? buscar siempre el bienestar y la recuperación de nuestro paciente en las mejores situaciones posibles entonces el entorno hospitalario ya en sí es un ambiente tenso para nuestro paciente sobre todo si son niños más adelante vamos a presentar cómo es que nuestros pacientes menores presentan reacciones físicas de miedo de temor de ansiedad entonces estos pueden generar ¿no? de que estos pacientes entren en distintos procesos de alteración no solamente emocional sino también física los eventos adversos deben estar en relación con problemas de la práctica clínica de los productos de los procedimientos del sistema la mejora de la seguridad del paciente va a requerir por parte de todo el sistema un esfuerzo ¿no? que va a abarcar una amplia gama de acciones que van a estar dirigidas a la mejora de nuestro trabajo de nuestro desempeño laboral entonces el control de las infecciones el uso seguro de los medicamentos y la seguridad de los equipos de la práctica clínica y del entorno en el que se presenta la atención sanitaria deben ser gestionados adecuadamente a nivel institucional para que nosotros ¿no? tengamos una atención segura y de calidad a nuestros pacientes según la OMS en el 2019 ¿no? se han producido 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios lo que ha provocado ¿no? 2.6 millones de muertes de los de este tipo de pacientes a nivel mundial ¿no? hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención primaria ¿no? y ambulatoria hasta el 80% de daños se pueden prevenir entonces por este motivo es de que nosotros cada cada institución ¿no? debe debe velar siempre por la seguridad del paciente entonces son los eventos adversos es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional va a producir un daño en el paciente como por ejemplo lesiones o complicaciones involuntarias que pueden ocurrir durante la atención en salud y que pueden conducir a la muerte de la incapacidad o al deterioro del estado de salud del paciente entonces acá les he pedido otros conceptos que en sí involucran ¿no? a la atención sanitaria en distinto aspecto acá por ejemplo habla a nivel de un problema médico inesperado ¿no? que va a suceder durante el tratamiento con un medicamento ¿no? u otra terapia ¿no? puede ser una situación inesperada relacionada con la atención de salud que va a generar consecuencias negativas para el mismo paciente pero que en su transcurso de enfermedad ¿no? no está relacionada directamente con todo su proceso de evolución sino que se presenta una situación ¿no? que va a originar a que el paciente se complique ¿no? y no solamente sea tratado de repente por su proceso de enfermedad sino también por las complicaciones que ya se han presentado en él ¿no? esto nos está involucrando a todo el personal de salud a nivel primario ¿ya? a nivel de hospitales generales regionales especializados y altamente especializados cualquier integrante del equipo de salud que atiende a un paciente ¿no? puede generar algún tipo de evento adverso entonces por eso es muy importante que nosotros estemos siempre capacitados actualizados ¿no? con las rutinas de atención con todo lo que se nos vaya a presentar tenemos distintos tipos de eventos adversos ¿no? según la severidad pueden ser leves moderados graves o pueden generar la muerte en el paciente puede ser según su origen según el momento de prestación de la atención pueden ser prevenibles y no prevenibles entonces estos son los tipos de eventos que nosotros podemos encontrar en la literatura ¿no? según su severidad por ejemplo el evento puede ser leve el daño es mínimo tiene síntomas leves ¿no? son de corta duración y la intervención es mínima por ejemplo puede ser un examen de laboratorio ¿no? que nos pueda resolver la atención del paciente puede ser ¿no? que de repente el paciente requiera una ecografía para determinar el motivo por el cual el paciente ¿no? presenta una serie de síntomas o signos ¿no? que están alterando el curso normal de su enfermedad ¿no? cuando hablamos acerca de eventos adversos ¿no? moderados puede ser que el paciente requiera un tipo de intervención quirúrgica por ejemplo porque puede ser de que se ha producido un daño ¿no? en un tipo de órgano en este caso puede generar de repente ¿no? algún problema a nivel funcional que puede ser permanente o de larga duración entonces cuando hablamos de esto puede ser ¿no? que de repente el paciente no pueda manipular objetos ¿no? con la mano de repente no pueda caminar adecuadamente ¿ya? cuando hablamos acerca de lo que es una situación grave este también va a ser sintomático el paciente va a requerir de una intervención que de repente ¿no? pueda mejorar su calidad de vida ¿no? le salve la vida va a cortar su esperanza de vida puede causar daño funcional importante que puede ser también permanente ¿no? esto puede deberse de repente a un a una lesión de un vaso importante ¿no? que ha generado un sangrado profuso y este ha ocasionado justamente a que el paciente presente un shock ¿no? o bulímico que ha provocado un daño a nivel orgánico y puede ser posible de que el paciente pues tenga secuelas posteriores ¿no? cuando hablamos acerca de muerte en el paciente el incidente que se ha presentado el evento ha causado la muerte de nuestro paciente o ha propiciado a corto plazo ¿no? según la prevención hay eventos adversos que pueden ser prevenibles ¿no? este es el resultado no deseado pero no intencional ¿no? que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares de cuidado asistencial que tenemos ¿no? en un momento determinado entonces cuando hablamos acerca de un evento adverso no prevenible es el resultado no deseado no intencional que se va a presentar a pesar del cumplimiento de todos los estándares del cuidado asistencial entonces acá por favor a tener en cuenta cuando hablamos de evento adverso hablamos de que es no intencional ¿no? es un resultado que se ha presentado ¿no? pero no ha sido provocado de manera intencional ¿no? les he traído un ejemplo cuando hablamos de eventos adversos prevenibles ¿no? por ejemplo en caso de una infección intrahospitalaria una caída o reacción alérgica a un medicamento ¿no? puede haber una muerte fetal tardía un cuerpo extraño olvidado ¿no? asfixia neonatal alguna extirpación no programada de un órgano la sedación o punción de otro órgano ¿no? u otros entonces acá estamos viendo que esta clase de eventos se pueden prevenir ¿no? cuando hablamos acerca de una infección intrahospitalaria estamos hablando acerca de los de los mejores estándares de esterilidad de asefcia de atención dentro del campo quirúrgico sin contaminación cuando hablamos acerca de lo que es una caída hablamos acerca de los protocolos que se utilizan para trasladar por ejemplo a un paciente ¿no? como es que estos deben ser trasladados de dos personas con las barandas ¿no? subidas o levantadas y bien colocadas para que estas no se bajen ¿no? también como colocar las barandas de la cama para proteger al paciente ¿no? y evitar que este se caiga de la cama en caso de una reacción alérgica a un medicamento entonces es probable ¿no? de que el paciente sea alérgico y él ni siquiera lo sabe entonces por lo tanto nosotros estamos ¿no? llamados a preguntarle siempre al paciente ¿no? si es alérgico ¿no? ante cualquier tipo de atención que se le vaya a brindar ¿no? cuando hablamos acerca de muerte fetal tardía esto se puede presentar cuando una paciente ingresa a hospitalización con el bebito ¿no? con latidos fetales entonces durante su proceso de atención de repente ha demorado ¿no? su atención directa para el trabajo de parto entonces de repente la mamá reporta de que ya no está sintiendo los movimientos fetales y no es atendida adecuadamente entonces es posible de que el bebé tenga algún problema a nivel del vientre entonces pueda generar a la larga si es que no se atiende adecuadamente esta esta situación la paciente pueda perder a su bebé por eso es que es muy importante para nosotros cuando trabajamos con gestantes preguntarle señora ¿cómo se siente usted hoy día? ¿siente moverse su bebé? ¿cómo está usted? ¿no? entonces recordemos que es un binomio es madre niño entonces no solamente hay que preguntarle a la mamá sino también hay que tener conocimiento de la movilidad del bebé dentro del vientre materno entonces si tenemos alguna situación en la cual se presenta algún proceso de convulsión en la paciente debe ser atendida de manera inmediata entonces porque a la larga puede complicar el estado fetal del bebé que lleva dentro entonces hay medidas hay protocolos que ya se han establecido justamente en los hospitales que trabajan directamente con este grupo ¿no? de pacientes ¿ya? cuando hablamos acerca de un cuerpo extraño olvidado estamos hablando de los óblitos que se pueden presentar que es olvido de una gasa una compresa puede ser algún tipo de instrumento en cavidad abdominal ¿ya? entonces este es un evento que es prevenible que nosotros si trabajamos de manera coordinada minuciosa en quirófano no se va a presentar ya mencionábamos acerca de lo que es la extirpación no programada de un órgano a nivel quirúrgico se puede presentar laceraciones o funciones de otros órganos ¿no? bien este es un resumen acerca de algunos ejemplos que se pueden presentar a nivel hospitalario que de repente ¿no? nosotros lo hemos escuchado o lo hemos presenciado ¿ya? cuando hablamos acerca de eventos adversos no prevenibles entonces acá les he traído un ejemplo ¿no? en caso de las infecciones que se puedan presentar ¿no? pueden aparecer después de una cirugía a pesar ¿no? de que el paciente puede haber recibido sus dosis de antibióticos a nivel profiláctico la cirugía se llevó en las condiciones correctas con material equipos insumos ¿no? estériles las técnicas quirúrgicas han sido las correctas entonces a pesar de todo eso el paciente ¿no? ha tenido un proceso infeccioso entonces esto tiene que investigarse ¿no? averiguar pero como les reitero es probable que se pueda presentar ¿no? bien acá les he traído algunos conceptos acerca de lo que viene a ser por ejemplo este nuestra atención directa ¿no? que es una acción insegura es una situación que se va a presentar usualmente por acción u omisión en la atención de salud por parte de algún miembro del equipo quirúrgico se puede presentar cuando no se monitoriza observa o actúa ¿no? no se toma una decisión adecuada no se busca ayuda cuando se necesita por ejemplo como en el caso que les mencionaba si la paciente me dice no siento moverse a mi bebé hace más de una hora ¿no? se debe comunicar inmediatamente ¿no? al personal mal a cargo entonces se le hace una atención más exhaustiva a la paciente se verifican los latidos fetales ¿no? se verifica ¿no? el tono del abdomen de la mamá entonces se identifica todo tipo de circunstancias que pueden conllevar a que el bebito no se movilice ¿no? dentro del vientre materno entonces cuando nosotros vemos de que un paciente ¿no? está agitado está exaltado ¿no? o está agresivo entonces no colocamos las barandas de seguridad en su cama o en la camilla entonces puede generar una caída entonces va a provocar lesiones en el paciente por eso es de que nosotros ¿no? encontramos justamente dentro de nuestro actuar la toma de decisiones que pueden ser incorrectas como dice acá ¿no? que no hemos subido las barandas para que nuestro paciente ¿no? se mantenga seguro ahora si es que está muy agitado nosotros ¿no? comunicamos inmediatamente al médico para que este indique ¿no? el tratamiento para este paciente y calmarlo y a su vez nosotros tengamos que estar a su lado el paciente colocándole cinturones o corredas de seguridad que nos ayude a prevenir cualquier tipo de caída es un error es el hecho de no llevar a cabo una acción por vista según ¿no? se pretendía o de aplicar un plan incorrecto van a ocurrir fallas en los distintos procesos de atención no se realizan como están establecidos ¿no? pueden presentarse por acción o misión puede ser de manera consciente o inconsciente entonces cuando hablamos acerca de un error por acción hablamos acerca de actividades que no se debieron realizar como por ejemplo utilizar un material contaminado cuando hablamos acerca de error por omisión no se realizaron actividades que se debían realizar como por ejemplo subir barandas de la camilla entonces nosotros sabemos que para trasladar a un paciente las barandas perdón las barandas de seguridad de la camilla deben estar levantadas entonces teniendo conocimiento de esto que nosotros no hagamos cumplir ¿no? este protocolo de atención del paciente en el traslado algún sea al paciente de hospitalización a sala de operaciones o de sala de recuperación a hospitalización es un error por omisión ¿ya? cuando hablamos de incidentes hablamos de un evento o una circunstancia que podría haber ocasionado ¿no? un un daño innecesario en un paciente entonces estos incidentes tienen su origen en actos intencionados o involuntarios entonces un incidente sin daño va a alcanzar al paciente pero no le va a causar ningún daño que puede ser apreciable ¿no? pero cuando hay un incidente con daño es un evento adverso y va a causar daño en el paciente ahora ¿qué es un daño? es una alteración estructural o funcional del organismo ¿no? que va a tener un efecto perjudicial derivado justamente de la atención directa en el paciente ¿no? los daños pueden comprender enfermedades como puede ser una disfunción fisiológica pueden ser lesiones puede haber daño en algún tipo de tejido puede haber sufrimiento experiencias subjetivas como el dolor las náuseas ¿no? una discapacidad puede haber alguna alteración estructural o funcional de algún organismo que va a limitar su actividad o incluso el daño puede provocar la muerte en el paciente cuando hablamos acerca de lo que es el sufrimiento ¿no? originado por el dolor este se puede presentar a nivel posoperatorio cuando el paciente refiere dolor intenso entonces muchas veces hay pacientes ¿no? que tienen dolor y tratan de movilizarse lo más poquito tratan en lo posible incluso hasta de disminuir la respiración porque hasta cuando respiran normal o profundamente les produce daño a nivel de la herida quirúrgica entonces ¿no? esto va a generar una situación de sufrimiento en el paciente ¿ya? ¿qué eventos adversos más comunes nosotros encontramos ¿no? puede haber justamente la identificación del paciente los medicamentos procedimientos lesiones depresión infecciones puede haber dispositivos de salud la comunicación en el ambiente hospitalario ¿no? esto es cuando hay algún tipo de alteración ¿no? no es adecuada la coordinación en el equipo quirúrgico en caso de la identificación hay ausencia de pulseras de identificación exámenes de laboratorio medicación o procedimiento ¿no? en caso de lo que son accidentes podemos encontrar traumas por caídas por ejemplo al acostarse levantarse de la cama o en el baño lesiones por presión ahí hablamos acerca de las escaras que se van a producir cuando el paciente está mucho tiempo en una misma posición prevención y mejora hay factores ¿no? que son propios del paciente ¿no? no es su personalidad el lenguaje las creencias religiosas los problemas psicológicos ¿no? factores del equipo quirúrgico puede afectar el desempeño del personal como el ambiente físico el ruido la luz el espacio puede ser a nivel social como el clima laboral las relaciones interpersonales las características del incidente ¿no? por ejemplo un entorno asistencial ¿no? la etapa de la atención las especialidades implicadas la hora la fecha del incidente entonces nosotros cuando hacemos un una evaluación acerca de un evento adverso debemos revisar todos estos pasos de preferencia para saber ¿no? dónde es que se ha ido fallando la atención de salud o sea cuál ha sido el factor o la característica que ha propiciado a que se produzca el evento adverso entonces requerimos un sistema integrado historia clínica del paciente protocolos y procedimientos que están relacionados con el evento presentado una entrevista a los involucrados ¿no? declaraciones y observaciones inmediatas capacitación permanente que van a incluir las simulaciones conocimientos habilidades y actitudes del personal una comunicación asertiva hay trabajo en equipo ética valores y compromiso laboral entonces si nosotros como equipo quirúrgico ¿no? trabajamos en un pie en común entonces la atención del paciente es segura ¿no? los retos son hasta la fecha los siguientes ¿no? una atención limpia es una atención más segura esto se ha trabajado desde el 2005 ¿no? cuyo objetivo ha sido reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria ¿no? haciendo hincapié principalmente en la mejora de la técnica de higiene de manos y actualmente se sigue realizando ¿no? siempre llevamos cursos de actualización de capacitación acerca de lo que son las técnicas de lavado de manos y la adherencia del lavado de manos es decir ¿en qué momentos nosotros nos lavamos? hay que cumplir los cinco pasos de lavado de manos la cirugía segura salva vidas esto se ha propuesto en el 2008 cuyo fin es reducir los riesgos asociados a la cirugía para esto se están aplicando las listas de chequeo o listas de verificación de cirugía estas son aplicadas en quirófano la medicación sin daño esta es del 2017 cuyo propósito es reducir en un 50% los daños graves y vitales relacionados con los medicamentos en un periodo de cinco años a nivel mundial ¿no? entonces les he traído algo rápido para poder revisar ¿ya? entonces algunas consideraciones éticas hemos hablado acerca de objetos olvidados a nivel de cavidad entonces por ejemplo acá tenemos dos placas radiográficas donde observamos en cavidad abdominal esta es la imagen de una hoja de bisturí olvidado esta es una pinza que se ha quedado también en cavidad ¿no? entonces estos son eventos que no se deben presentar entonces cuando hablamos acerca de ética quirúrgica acá Fernando Salvater en su libro de ética para amador nos da a conocer que es distinguir entre lo bueno y lo malo ¿no? es un conocimiento que todos intentamos adquirir ¿no? todos sin excepción esto va para lo que es la atención de salud directa con el paciente ¿no? el paciente sometido a una cirugía es vulnerable necesita de atenciones adecuadas con calidad una falla en la preparación del paciente en la técnica quirúrgica o en la realización de un procedimiento puede significar un elevado riesgo para el paciente siendo importante la honestidad al momento de asumir los errores y la responsabilidad para corregirlos ¿no? con la finalidad de evitar daños mayores en el paciente ¿no? normas quirófano nosotros tenemos ¿no? el bienestar la salud la seguridad del paciente constituyen el objetivo fundamental del equipo quirúrgico por eso es que la comunicación el trabajo en equipo ayuda a que la atención sea segura desde el paciente una actuación inadecuada o incorrecta puede causar daño en el paciente produciendo lesiones de diferente gravedad cada integrante cada integrante del equipo quirúrgico es responsable legalmente por sus actuaciones sobre el paciente y los daños que cometa deben responder por ello ¿no? y reparar el daño entonces antes se hablaba acerca de que cualquier situación que se presente de daño en el paciente antes el hospital era solidario con el trabajador y asumía ¿no? estos errores con la atención del paciente ahora no es así cada miembro del equipo debe cumplir de manera correcta sus actividades justamente porque las las funciones las actividades que realizamos son diferentes entonces el personal de enfermería debe verificar el número de insumos que son utilizados en la cirugía ¿no? deben realizar el control de gas y esas en voz alta con un tono de seguridad adecuado ¿no? para que tenga el principio de confianza para iniciar el cierre de la cavidad y finalizar la cirugía si yo comienzo una cirugía con 15 gasas pues debo verificar que las 15 gasas sean contaminadas o sucias y limpias estén correctas entonces no puede haber errores en este conteo recuento final del número de insumos utilizados en la cirugía antes que el paciente salga del quirófano esto quiere decir que nosotros ¿no? si hemos utilizado un un contenedor que que tiene 15 piezas de instrumentos yo debo retirar 15 piezas o cirugía en caso de que falte alguna pieza o instrumental ¿no? se debe realizar la búsqueda se debe informar al equipo quirúrgico ¿no? a los cirujanos indicando que está faltando una pinza entonces se hace la búsqueda ¿no? en caso de que no se encuentre ¿no? se solicita que suba el personal de rayos X perdón a tomarle una placa radiográfica ¿no? entonces esta situación se resuelve inmediatamente ¿no? para evitar justamente que el paciente vaya a hospitalización con un objeto extraño en cavidad ¿no? los daños del paciente el equipo quirúrgico tiene responsabilidad compartida ¿no? 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 las barandas soportes y ubicación del paciente las correas de seguridad deben estar colocadas en la posición correspondiente del paciente ¿no? debe estar acomodado de manera correcta para prevenir lesiones sobre todo a nivel articular a nivel nervioso cuando nosotros trabajamos en sala de operaciones debemos cumplir todos estos estándares de atención para justamente prevenir los daños en el paciente ¿ya? entonces todo el equipo quirúrgico debe trabajar bajo un objetivo como mencionábamos ¿no? la atención segura del paciente bien a ver para terminar acá les he traído algunos ejemplos de daños en el paciente como por ejemplo las quemaduras ¿no? el paciente puede quemarse ¿no? por la ineficiencia puesta a tierra del equipo del electrocauterio ¿no? como observamos en esta imagen ¿ya? es probable de que haya como un cortocircuito y haya fuego ¿no? en la en todo lo que es el campo quirúrgico a raíz justamente ¿no? de esta situación puede ser de que los rayos láser puedan dañar en forma severa los ojos de los pacientes o del personal ¿no? puede causar también incendios el uso de soluciones preparadas a base de alcohol junto con el electrocauterio o cirugía láser pueden conducir a un incendio cada vez que pueden usarse sábanas térmicas también puede ser ¿no? durante la cirugía por eso es muy importante estar pendiente de la temperatura ¿no? que marca el equipo que calienta la manta térmica ha habido un caso a nivel ¿no? de un niño de dos años que durante su proceso de cirugía que ha tenido le ha provocado la manta térmica una quemadura en toda la parte dorsal del cuerpo desde la cabeza hasta los talones del pie entonces le ha generado una quemadura de segundo y tercer grado entonces este paciente ha tenido una complicación severa y ha conducido a la muerte del paciente ¿no? entonces una pérdida irreparable para la familia justamente a raíz del uso de la manta térmica por eso nosotros siempre debemos estar pendientes acerca de la temperatura ¿no? cuando hay un shock eléctrico debe ser una eficiencia puesta a tierra también del equipo ¿no? eléctrico ¿ya? cuando manejamos por ejemplo equipos para lo que es una laparoscopía como observan acá también acá pueden provocar incluso daños no solamente en el paciente sino también en nosotros ¿ya? todos los todos los equipos deben estar ¿no? conectados adecuadamente entonces acá este es un ambiente donde nosotros manejamos múltiples equipos ¿no? eléctricos por lo tanto las instalaciones eléctricas deben ser las correctas las adecuadas ¿no? como mencionábamos en las sesiones anteriores al realizar ¿no? las características del quirófano caso del daño del paciente la ejecución de una cirugía en un paciente equivocado o en el lado equivocado ¿no? no tiene excusas y aunque parece un error difícil de cometer ocurre como ya hemos mencionado anteriormente antes de empezar una operación todos los pacientes deben ser correctamente identificados por lo menos dos veces cuando recibimos al paciente ¿no? en antesala cuando llega a centro quirúrgico nosotros preguntamos el nombre del paciente ¿no? si el paciente está consciente el paciente debe responder sus nombres y apellidos debemos verificar ¿no? si es que tiene una pulsera de identificación en la pulsera de identificación sino en la historia clínica entonces los apellidos y nombres deben estar correctos en algunas instituciones hospitalarias se trabajan con brazaletes de identificación y estos se colocan a todos los pacientes en general sean niños o adultos ¿no? entonces ¿para qué se utiliza esta identificación? para realizar algunos exámenes administración de medicamentos la atención directa ya se hace revisando el brazalete preguntando sus nombres completos del paciente podemos utilizar la historia clínica como vemos acá y preguntar en voz alta con palabras claras para que el paciente nos entienda y nos responda acá tenemos un paciente en silla de ruedas de la misma manera se verifica con el brazalete de identificación la historia clínica y con el paciente entonces es muy importante que nosotros verifiquemos siempre con el paciente así que hayamos recibido en sala de operaciones ¿no? y que este ingrese a quirófano de la misma manera siempre preguntando al paciente sus nombres y apellidos nunca debemos abandonar a los pacientes no pueden quedarse desatendidos ¿no? sin importar el grado de sedación que tengan la responsabilidad de un paciente debe ser específicamente de una persona a otra siempre debe atenderse y asegurarse adecuadamente a un paciente discapacitado o agresivo sobre todo entonces si yo tengo necesidad de salir al ¿no? del quirófano siempre debo pedir ¿no? a otra persona que me reemplace para que se quede con el paciente los pacientes no pueden quedarse solos esta es una situación que no debe presentarse bajo ninguna circunstancia recordemos un evento adverso no es más que el daño lesión muerte no intencional del paciente debido a un error durante el diagnóstico tratamiento o cuidado del paciente ¿no? y no al curso natural de la enfermedad del mismo ¿no? es causado la atención brindada por el personal de salud ¿cómo prevenimos? como habíamos mencionado la OMS nos ha dado estrategias por ejemplo no ser y aplicar guías y protocolos de la institución identificar al paciente su tipo de atención y procedimiento que se les realice aplicar listas de verificación o de chequeo ¿no? implementar un sistema de gestión de información del paciente programas y espacios de capacitación del personal de salud las simulaciones son las más adecuadas para poder ¿no? prevenir los eventos adversos la cultura organizacional los gestores deben reconocer el error ¿no? de la de la persona que ha cometido no solamente a nivel individual lo debe reconocer sino también a nivel colectivo si es que se presenta algún error esto puede ser generado ¿no? por fallas en el sistema entonces se deben analizar las ocurrencias nosotros nos vamos a actualizar a capacitar ¿no? pero también como mencionábamos queremos aprender justamente de estas situaciones ¿no? mediante las simulaciones mediante los los casos clínicos para que nosotros conozcamos esta situación y evitemos justamente evitemos el evento adverso en el paciente mover cambios que van a garantizar la seguridad del paciente generar conciencia del riesgo que vivimos a diario ser cuidadosos con cada una de las cosas que vamos a utilizar buscar siempre los beneficios para la integridad del paciente y también para nosotros ¿no? como equipo quirúrgico debemos crear responsabilidad y también por supuesto autoridad acá les he traído referencias bibliográficas acerca de lo que hemos tratado lo que es la seguridad del paciente de la OMS las guías prácticas de prevención los boletines informativos bien pueden visitar ustedes las páginas de la OMS ahí van a tener amplia información acerca de lo que hemos visto recordemos el conocimiento va a depender de nosotros brindar una atención segura en bienestar del paciente y de su familia gracias por vuestra atención alguna pregunta hasta acá ninguna bien estaríamos concluyendo la sesión de hoy día como siempre la presentación de la sesión y la evaluación las voy a enviar culminando nuestra actividad para que ustedes puedan presentar vuestros exámenes gracias gracias por vuestra atención al ver que no hay preguntas ya nos estaríamos conectando posteriormente gracias gracias bueno Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.